hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 162 programa especial porque es el último antes del corte veraniego y es algo correcto luego volveremos en para la gays con que es ahí para finales de no digas vacaciones descanso de la gente es unos cuantos de activos a tener más bien va bien pocas para acompañarnos nuestro querido el equipo médico habitual el fin lazarín como andamos bien bueno estoy regular de la tira lo he dicho de veces no está bien tan mal de tres o cuatro días de vez en cuando me veréis que me silencio que seguramente se me olvide luego quitarme el en fin pues eso que estoy casi casi bien casi bien correcto aureal como estamos espero que tenga luego luego ya veremos que he visto que nuestro querido invitado el vinagre ya se ha posicionado yo no tenía ninguna duda de que haya entre sega y nintendo que el top va a ser para que no lo sepa ahora lo decimos super nintendo mega drive muy posicionado lázaro muy posicionado en la basura de oreal muy posicionado no sabemos para qué lado en este caso yo por supuesto y vinagre decía no yo estoy entretiendo y valdemoro mentira pero sin echar son todos cegueros bueno más que cegueros que también son anti nintendo es la sensación que tengo más o menos en general es lo que la sensación que me da pero bueno en fin da igual lo que he dicho antes lazaro y yo somos bastante bastante pesados así que nos haremos valer así que así que nada pero bueno en fin el vinagre como estamos está bien o no yo sí yo he recuperado ya de lo del otro día recupera tu dice que los asesinos les afecta también el psicológicamente no vale vale y tú te recupera el año la semana pasada con el baño nintendero que te dice bien no bueno yo no lo vi tío estuvo ahí nuestro querido vinagre bueno que es parecido o sea cuando no se habla de sony viene a ser el elfo es bastante vinagril pero bueno estuvo ahí criticando todo lo criticable y ya está pero bueno no estuvo bien estuvo bien rodeado ahí de gaza pastor nintendero y acero nintendo bueno no no ahora no ni acero ya no nintendo ahora es xboxer que no lo sabía ojo no jodas sigue siendo una medula y hizo un panegírico de del metro y cuatro que vamos una cosa la boda correcto pero sólo traslado las palabras que dijo él en directo era ahora es xboxer entonces bueno que hay que respetar en fin que lo que te digo bien agregue está bien no y mentalizado para para liarla otra vez supongo lo que pueda no esperaba no esperaba menos pero bueno que va a ser un programa bastante ligado al tema topil luego que no he dicho super nintendo si ves un mega drive mucha calidad pero antes hay que hablar un poquito de the rising remaster y algún que otro rumor como ubisoft que asegura que la saga assassin's creed en un principio quiere que sea anual otra vez luego vamos a ver un poquito de la xbox cancelada esta que está diseñada para jugar en la nube y como siempre unos cuantos gameplays de juegos de pues de juegos de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda creo que son cinco y 44 el tacho se tacho largo el primero el primero entero el segundo le quita ya por el final digo ya estaba en la tendencia es esa empieza en el 3 y va hacia hacia abajo más en el 1 y luego para abajo pero bueno yo no hay como siempre aquí hemos estado jugando lazarente un poco no has estado con bongos otra vez o no pregunto estado con bongos no este fin de no y entonces porque es tan malo tío pues porque porque sí porque es una persona débil de la vida no lo sé pero llevo llevo así una semana casi ahí con la garganta un poco rara y un poco de tos y esas cosas pero ya os digo que el frío no es bueno os lo acabo de decir pero bueno pero que nada es el frío hombre a ver y nada automedicándome con el frenador sorpresa sorpresa ninguna pero bueno hay que hablar hay que hablar que lo has acabado el que ha sacado ron no pero estoy en el último nivel ya está haciendo o se te está haciendo o tío es que es que es que yo me pongo o sea el otro día estoy hasta las 4 dije va venga hasta que no me lo acabe no me voy a dormir pero no terminaba eso ni para dios pero bueno sigo sigo con él sigo con él pero sigo con más cosas con más cosas que que iba a empezar por aquí que es street fighter 6 que ha arrancado la nueva temporada con bison que es una cosa muy guay que como veis es un juego precioso con estética espectacular no como dice manu yo el otro día lo pensé y dijiste es un juego muy feo no sé a qué juegas con quién quién es asqueroso que es un personaje no 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 ni de coña ni de coña pero si el problema que yo creo es que tiene aquí la basura vinagril es que le gusta aporrear botones entonces en cuando le ponen algo un poquito más técnico ahí ya para abajo para abajo y no ahora aquí no vale eso eso es y ya está así que ya lo entiendo o sea la inutilidad pues es lo que es lo que tiene otra forma de agredir sin comentario dicen por ahí que el 4 más bonito a ver el 4 joder pero y dale con el bonito no sea independientemente de eso es que el sistema de lucha para mí le da unas cuantas vueltas amor el sistema de lucha de state fighter 6 es impecable sabes no hay nada más equilibrado con más posibilidades que que incite al ataque que no sea un rollo ahí de estar ahí esperando sabes que no me imagino como puede ser mejor es perfecta perfecto y vaison por ciento que tal aquí es donde iba yo a decir cosas el otro día leí por ahí que era un poco un poco teoría de la conspiración que hay muchos juegos en los que ocurre y en este al parecer no ocurría hasta ahora o hasta la llegada de akuma por ejemplo que dicen que el personaje que incluye o sea que meten nuevo en temporada nueva y tal como que luego tienen como ver power y el pago apuesta si lo tienen chetaba apuesta para que todo el mundo se lo compre y juegue con él y en la primera de primera actualización de equilibrio hay entre personajes pues ya lo lo nerfean un poquito y a vivir y con bison cuidadito porque es un poco cabrón es un poco tiene un montón de ataques que no le dejan expuesto tiempo que son bastante imparables para vinagre no es un personaje vinagre y de ir a la manera bison siempre está un poco chetado no no a mí no me gustaba especialmente no se vendía para mí se vendía demasiado con según qué ataques demasiado es que el tiempo de recuperación si la cagaba será demasiado grande claro ahora ahora casi no hay tiempo de recuperación pero si hay ataques que con el con el drive impact los puedes los puedes ventilar pero pero no es fácil porque es bastante rápido y la recuperación entre ataques que tienes prácticamente inexistente y como veis te mete un combito así pequeñito y un cuarto de vida se te va en un momentín colos así que rarísimo lo que es la estética es la ya 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 sí pero al final tiene un montón de ataques que las posturas los movimientos y tal son igual que toda la vida pero claro con el aspecto este que tiene pues parece otra cosa pero lo que más lo único que así que me interesa lo explica tiene un poquito de lore o no has querido enterar pues empecé un poco empecé el modo historia con un bison y al parecer el tío está como tirado en un callejón pelotas 33 macarras y les da una paliza pero el tío no sabe muy bien qué ha pasado de dónde ha salido ni nada no llega a terminar me lo con lo cual tampoco me entere muy bien de qué pasaba como tú después de un concierto más o menos pues prácticamente dio en un callejón en pelotas ahí pero vamos que cuando termina los combates tienen los comentarios típicos de bison o sea que tampoco creo que sea una cosa pero bueno ya sabes que el lore empieza te cuentan un poco al principio pero pero bueno tiene tiene una cosa muy guay y al principio el combate aparece montado a caballo una especie de caballo ahí como de que se llama racinante a rocinante tío es una cosa serio tío sí 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 es un poco amigo dice carlos sarrán tío que es un poco darksiders pues un caballo así como zombi o sea que no tiene ni puto sentido pero pero bueno en fin y tomada como sí pero vamos a mí el personaje me mola y me la verdad es que yo que nunca he jugado con bison porque no me ha molado en este me parece bastante guay tiene cosas muy chulas que tiene combos mira se te pilla pim 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 le está dando una sopanda de palos al pobre de vida es que es cuando cuesta los personajes en el street fighter 6 no tengo ni idea tío no son 15 pavos puede ser ni idea ahora te lo miro lo que tiene que nos regalen las cosillas efectivamente no seríamos más pobres más pobres todavía en poder si probamos acabaré pillándolo porque me lo estoy jugando en steam también con lo cual acabaré pillándolo en steam o sea que ya te diré en fin más cosas de street fighter ayer igual a la final del del ceo este del torneo que hay en florida puede ser y nada y perdió por suerte perdieron la final un pago que llevaba jp que es el personaje más odioso de cualquier juego de lucha de la historia que es este de la derecha y ganó un tío es peor que akuma es asqueroso jp o sea es una cosa es el personaje despreciable de atacarte de lejos de tener preferencia en todos los ataques es un mierdas pero bueno palmó contra una kuma que él se lo se lo comió pero sea basura contra basura no estaba ahí la cosa de acuma acuma lo bueno es que en este 6 como la han metido o sea como es una bestia pero le quitas mucha vida a más velocidad que los que los demás como como siempre ha sido básico pues pues sí pues sí yo le pillo con zang y fue un buen combo y le va media vida así sin comerlo ni beberlo así que nada a ver más cosas venga más cosas que ya dicen por ahí que se están bostezando ya es que esperáis que soy yo chavales que yo juego a lo mismo siempre pero bueno que por cierto no ponga vídeos tropiche yo es que mejor venga barro y a ver espera de que todo el rato un poco pocho pues cuales a lo mejor que no me encontraba la ventana estuvimos probando el ascent en play 5 el otro día que yo llevaba un tiempo ahí con un mal sabor de boca del juego y fue un día que fui a casa de mi colega mario dijimos que vamos a jugar algo en co-op con con su hija que estábamos hay tres y dijimos vamos a probar esto a ver qué tal y su hija que tiene que tiene 13 años o sea que pues si no lo sabe por todos bueno lo borrar lo malo es que no supiera a él que su hija si no sé son 14 ya bueno da igual pues estuvimos jugando en cooperativo a esto y la verdad un poco hay mata mata y con sus cositas pero bueno cuando tiene mucho progreso de personaje y ahí repartir los puntos de las habilidades y las armas y mejorar las armas y no sé qué pues al final más o menos un par de horas fácil es que me se dice un poco al principio menos es un poco coñacín es que al final no sé si hombre estéticamente mola muchísimo mucho a mí lo que me moló o sea por un lado no me gustó cuando lo probé en one x que tenía que tardar como cuatro minutos en cargar cuatro minutos no pero pero era bastante coñazo cargando y yo creo que el sistema de radar y de mapa y tal no estaba tan pulido y estaba sacando el mapa cada 20 segundos prácticamente porque estaba totalmente perdido no sé no sé si cambiaron algo o yo me he hecho más listo por el tiempo que lo dudo bastante pero si tengo la sensación de que de que es un poco más intuitivo el movimiento así que la verdad que va a estar gratis ahí bueno gratis para estar en el playstation plus si no gratis no gratis no gratis no perdón soy el que siempre dice que gratis los cojones así que así que lo tenéis en el catálogo el que tenga playstation plus premium o extra creo así que si lo queréis probar pero pero eso o sea en cuanto le pillas un poco el rollo de cómo funcionan dónde están las misiones dónde está como la base donde comprar cosas mejorar armas etcétera las misiones de las secundarias y tal empiezas a cogerle un poco el ritmo y tiene su gracia así que nada el que lo quiera probar que lo pruebe que no está mal no está nada mal la verdad bien hombre bien más cosas más cosas bueno a running ya no te digo nada que estoy en el último vamos si no es el último nivel estará por ahí por ahí casi 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 en el final me acabé destinidos ayer destinidos la última la última expansión preparado para para la raid en próximos momentos apasionante si tampoco hay mucho más que decir pero bueno voy a comentar así tres cositas más que he probado a ver por un lado hay una cosa que se llama clon giro clonero si es que me he puesto a mirar y tengo una batería electrónica aquí y me he puesto a buscar si se podía utilizar para jugar al rock band o a guitar hero y al parecer hay una cosa que se alimentan los tíos que se llama clon giro que lo que como su nombre indica clona rock band y dar giro le mete canciones a su bola y de hecho hay una base de datos con todas las canciones de todos los rock band de todos los guitar hero para que te la descargues y juegues si es para pc para pc si es que la batería está llevado un usb un usb un cable usb de estos como de impresora porque tengo un cable midi también pero por mí no te lo detecta y he leído por ahí que con él que con el usb directamente te lo pilla clon giro no me ha dado tiempo a probarlo pero pero así debe ser por madre mía estoy viendo al que está tocando la guitarra 10 me mareo solo de ver el amor sí sí así que eso que tendré que tendré que probarlo un poco a ver qué tal qué tal funciona lo que pasa que claro como tengo la batería y tendré que coger un monitor llevármelo ahí delante la batería va a ser un poco coñazo que por eso no termino bueno este no sabe jugar casi bueno 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 en fin mira están diciendo poca fiesta veo para el dato de que el lazaro se terminó algo se me ha terminado destinidos que bueno que eso no se termina nunca pero bueno me he cargado al testigo que es un poco el jefe bueno la primera vez que te lo tienes que cargar que luego viene a la raíz pero bueno es que tampoco es como acabarse algo yo te iba a decir eso no se acaba nunca si dijésemos que te ha sacado el tweet todavía pero va a ser que no nada el momento bueno va a ser cuando cuando me acabe ronín ya contar el cojo de 2040 y no tíos y es que joder para gustarte jugar a gustarte mucho estuve jugando fácil en total seis horas en un día o sea estuve por la tarde unas cuantas horas y luego por la derecha hasta las cuatro pero no pero no se acaba no se acaba ni a la de tres y lo que pasa que ves hoy estoy siendo bastante completista el juego voy un poco hacerlo absolutamente todo claro es lo que tiene bueno acabo acabo con recién el remake el primero que me lo volví en steam que dije vamos a por él que estuvimos hablando hace un par de semanas o tres o no sé cuánto y lo empezaba en steam y avanzó un poquito y muy bien y me han comido ya un poco ahí el cuello en esas cosas me han comido la boca los zombies muy bien todo pero pero bueno bien 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 estoy jugando con el control nuevo este que directamente no es no es el modo tanque y no sé lo que aguantaré no sé si me lo acabaré me gustaría me gustaría acabármelo porque es cortito hombres ya ya por eso por eso por eso pero pero hoy es muy bonito es muy bien este juego me encanta o sea y de hecho el original de gamecube teniendo en cuenta la que ha llovido ya es que sigue evidentemente con la trampa de los escenarios para renderizados y claro pero sigue cumpliendo muy bien y el agregado cabañil por así decirlo bien también no he llegado todavía eso ya sabía que había algo extra pero todavía no de hecho un par de horas y he visto alguna alguna habitación alguna zona que no me sonaba pero bueno y he probado también gracias bueno bueno te ha cundido como se nota mucho a mucha que los gongos los has apartado se nota y seguía jugando a la isof p también que no digo nada que que avanza bastante también que se también me lo acabaré lo que pasa es orgulloso lo dice lo dice orgulloso estoy jugando un montón que te parece albázar o que es que se nota escuchado en la isopi pues a mí ya sabes que todos los días está despierto aureal cuidado que tiene una rebequita anda y ponte ahí a hacer puntos hablando pues el otro día estuve con una del street fighter 6 y da la chapa de la isopi nada el esopi hable hace dos semanas de street fighter 6 ha metido a bison no me voy a comentarlo corre que ha metido a bison pero lo siguiente va a ser terrible o sea eso va a ser la hostia eso va a ser el cisma eso va a ser voy a dejar de jugar con zangief por fin tío voy a jugar con otro personaje en fin la isopi me está gustando mucho en steam de va increíble se juega de la hostia va perfecto o sea con tocar un par de cosas va a 60 frames como una piedra de estable va de puta madre y a mí me está gustando un montón o sea es un dark souls totalmente es que bueno un blackboard quizá por él por el matlock éticas y victoriana chunga decrépita y esas cosas a mí me está gustando mucho o sea tiene tiene lo típico de armas mejorar armas mejorar el personaje subirte velocidad esta mina no sé qué tiquiti o sea es un poco eso es un poco lo de siempre pero muy bien hecho me encanta el juego estén ahora estéticamente la hostia es que no escucha cosas malas no 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 está de puta madre y además me mola porque o sea me jode por un lado y me mola porque es el típico juego como si fuera de nintendo que se conoce se sabe que es bueno a sí mismo se conoce a sí mismo y sabe que es bueno y no lo van a rebajar en la puta vida y te va a costar 50 pavos te lo compres cuando te lo compres creo que están ahora mismo la roja en estima 39 vamos yo quería jugar en play pero ejemplo y no de 40 y pico no no está ni en y en ps plus ni en gamepad ni nada creo que sí en gamepad sí en play ni de coña así en gamepad sí pero vamos si podéis probarlo de verdad que es muy bonito si hay momentos tío para que lo haya jugado he llegado a la zona que coges el funicular y llegas a una especie de iglesia que es la iglesia o sea el aspecto que tiene la construcción el diseño es que voy haciendo ahí el backlog que me va a sepultar la torre se va a caer encima y nada pero tiene una pinta de la tía con el isabel y el personaje no llega todavía enfrentarme a ellos bueno mira el escenario la iluminación los reflejos sí sí es la verdad es que es acojonante y no sé no sé cómo decirlo pero pero es verdad que pudiendo hacer cosas como está de bien hecha y a nivel estético también hecho o sea no sé cómo hay tanta mierda tío del rollo souls like bueno pero buenos malos y regulares ya está pues éste está está de puta madre está de puta madre así que el que lo que lo pueda probar que lo pruebe porque si esta body rock le encantó no vinagre se lo acabó dos veces seguidas dice el jodido pero es que está enfermo aún está en game pass están diciendo por ahí hostia en one x se podía jugar es que yo creo que no se podía jugar pero no creo yo creo que no te dejan mira qué maravilla más pequeñito en fin y probé un poquito de recién evil 4 remake que lo tengo que se está volviendo loco tío impresionante que te parece que te parece de macho se me ha dado tiempo incluso a decir acabarme tampoco lo destino es otra cosa en fin y estoy jodido porque he tenido que dejar de jugar street fighter para para vernos las putas caras a vosotros estaba ahí es que no puedo dejar de jugar a esa mierda así que ya estaría yo creo que hasta aquí está bien mira paso a no sé qué diablos he hecho pero jugar muy poco a ver ahora real anímate aquí ha jugado sorprende nos fue uno dos o tres que toca hoy tres y una mención especial no a ver dejar la escuela deja deja te lo pongo yo si estoy ahí aficionado estas cosas ya tengo los enlaces he estado jugando a en otra ya hablando de software no es totalmente diferente si yo creo que sale de front se le puede copiar muchas cosas pero copiar el menú que me parece un poco copia bastante copia bastante dice laureal tiene tiene cositas propias esto lo está haciendo un grupo un equipo italiano y se basa más en lo que es la estética está de renacentista de la comedia del arte de las máscaras y lo introduce en el juego que cuando vas derrotando enemigos a veces consigues una máscara y cada máscara te da una configuración como como un traje por así decirlo y cada traje te da unas habilidades distintas máscara es un build por así decirlo pero eso es sí sí exactamente está bien hecho y no te puedes equipar con todas evidentemente es como las armas que te puedes equipar un par a la vez y el resto pues sí que el soul light total y bueno es que el punto más fuerte que tiene a su favor es la ambientación y la estética que se nota sobre todo los escenarios los escenarios son cojonudos pero también se le notan cositas que bueno por lo que veo van con lo justo si los modelos y los personajes y las animaciones pues que son siempre las cosas de la que fallan los juegos de estos que no tienen un súper de presupuesto pues bueno si lo que vieron en el motográfico y un poco más y es que como decirte este es un soul light que estaría pues un doble a dos así y yo que sé un poquito es mejor que un como decirte un timesia o que un steel racing y un poquito más de nivel pero tienen que ajustar cosas tienen que la dificultad es un paseo así que en un soul light eso es imperdonable aunque el que de puesto es bastante manco pero estamos con el gafapastismo macho no tienen que ajustar que gafas cuando en play 5 es que la demos sólo está de consola solo está en play 5 porque porque no estaba pregunto este no estaba en nearly access no han sacado una demo ahora el día este no sé si sacaron demon steam no en el steam fest este que pusieron en el summer game space el trailer este todo guapo y evidentemente hombre y nada más y yo no sé creo que sale este año o a principios del siguiente pero bueno que han decidido pasar totalmente de kickbox porque así sí sí habrán dicho tienes que ver sacarlo en series s tiene este agujerito de memoria ram para para sacarlo quieres esforzarte y así vender tus tres copias tres o cuatro copias y ya está que yo vaticino que va a pasar con más desarrollos sobre todo ya en adelante pero bueno eso ya es otra cuestión con lo del tema de los género de los de los dark souls de género soulesco no no si no lo digo por eso se me parece bien pero me refiero en cuanto a la innovación es que es una cosa que parece innovación impresionante como lo copian o sea no ocultan absolutamente nada todos los juegos a lo de la hoguera tal mira que puede ser en lugar de poner una albera por otra cosa otra fuente en el juego tendríamos que hacer un bingo porque las casillas siempre son por ejemplo las almas son si no la llaman alma es esencia de espíritu o cápsulas de no sé cuánto siempre lo mismo exactamente todo es que yo no sé por qué lo hacen dejecimiento de guay y joder de coger ahí tus pipitas y ya está te digo una cosa si dark souls fuera de nintendo habían caído demandas casco porro con lo que son ellos tío para los derechos y para el gol ya enseguida delante para el gol de verdad para el gol me parece acojonante que están acojonados hasta los propios autores que están ahí sin dos tías y no nos han anunciado están como sorprendido ellos me van a la cama y en un día más ya veremos mañana joder así que eso que muy bien yo este de toda la jornada esta que va a salir ahora yo este sí que le tengo ganas a ver ya pero acaba de ver el pi este la esofino y este es una apuesta segura esto este juego de 20 euritos o así y ya está no te ataca el caballero el caballero gordo tiene toma toma al pobre en la villa poder si es fácil si te mata este es un poco patético en fin más cosas don aureal más cositas pues un poquito de retro hombre de este no sé si lo si lo llegaste a jugar pues no te verás adventures no un jueguecito de lucas arts que tuvo la mala y si más suerte de salir al mismo tiempo que el juego de hércules muy bien y claro la gente es que a joder otro de esto y son totalmente distintos ya veis que eran los personajes spray dibujados a mano con mucho sentido del humor mucho cachondeo mitológico y y bueno bastante bien en la línea de lo que hacía lucasar con el sentido del humor ese que tenía así muy nada y un visit my neighbors totalmente un poco la jugabilidad por lo que sea un poco pocheis no hombre del principio ya está de los sentencias con dos segundos bonito pero dios ya no se cositas de rpg para sin volverse loco de buscar una llave de cita y poco más y además que lo que los han sacado ahora es de los que han sacado hace poco retrocompatibles para ps5 pero aparte de recomendar lo que éste está muy bien que además crea que está ahora la tira de precio lo que quería comentar es la jugarreta que han hecho con el emulador de ps2 para ps5 que al sacar un emulador nuevo y lo han vendido aquí súper bien en este caso no porque en este bueno se ve como lo está diciendo pero para quitar han dicho bueno nuevo emulador los hemos escuchado muchos cambios resolución nativa de los juegos de ps2 que suena bien pero cuál es la resolución nativa de ps2 480 se ven peor antes se veían un poquito mejor hacia un interpelado y ahora los han dejado en 480 pelado pero a palo seco 480 y no 480 p bueno pero es que siempre ha sido ahí el entrelazado ese raro que hacía raro pero no puedes sacar un emulador para que se vean peor que antes que antes no era para tirar cohetes pero es que el resultado es ahora a mí que me den la opción me gusta no puede decir pues cojo el filtro esto quiero escoger la resolución que tenía antes no es el nuevo emulador y lo tomas o lo deja igualito que microsoft ahora que comentáis eso hay un rumor bastante de play 3 no que dicen que del 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 juego en la nube con play 3 a la emulación real en determinados títulos supongo que los que sepan que va a funcionar esperamos que a estas alturas de la vida si steam deck puede emular a play 3 es que lo que va a decir a mí es alguien que ha hecho en su casa con un colega y tal siendo muy bueno efectivamente pero si si eres tú el que fabrica la consola y tienes toda la documentación técnica necesaria pero y esto son como 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 el señor bar que soy más feliz dando este dólar o con este dólar en la mano me lo quedó el dólar pues exacto pues si es un poco es un poco así entramos a mí es que esta noticia de emular play 3 precisamente pues no es la consola que me apetece emular sinceramente a mí sí a mí sí ya tener ya empley 5 y 4 rey vivo play 3 emulado play 2 emulado play 1 emulado que sí que sí la nube se la metan por el puto culo porque con reyes o una puta mierda para todo pues mucho mejor que bien que bien si ya no me parece mal pero vamos entre eso y lo que acaba de decir lo de steam deck y esas cosas pues sinceramente con ella porque no da porque igual a estas alturas de la no lo que decía lazaro que te metes un juego de xbox original en tus series x y eso se ve que es un escándalo si es un canto correcto más cosas pues termino ya yo creo no estoy seguro si lo he sacado alguna vez pero da igual que es tan bueno que me da igual para desgraciado un poquito madre de raza hable y temas con la orientación que me chifla que tienes que machacar jonkis gente desarrapada gente desarrapada que va a votar que al oro no no hay aún quizá la escoria de la sociedad no retorce las palabras que te gusta mucho poner en la boca las demás cosas que no han dicho que son gente como tú también gente como los protagonistas que son de esa de ese mismo estrato son todos de etnia de barrios marginales de los años 80 una cosa un poco rara pero este juego está de puta madre la estética te tiene que gustar porque es muy particular como si me gusta los motivos que ha dicho aurea un poco actualmente o artísticamente mola más que el final vendetta es el que tanto adoráis a mí se me mola estéticamente de amiga hecho por un grafista tuerto y manco bien así como que dice per renderizado son gráficos de amiga sin gracia tío las animaciones están riqueadas de juego de neo geo en el final vendetta en serio es que vaya a q3 ya que me parece bien por pero no pero tronco que q3 tío en fin que eso que este es una maravilla tiene un sentido del humor muy chungo muy muy chulo también y a mí me extraña que éste no lo saquen nunca los subcase de nintendo ni de la el anuncio este de la familia de aquí jugamos todos que están venga que te gana mario car venga venga que te reviento las tripas que te saco ahí la lengua que ha sacado y quita la jeringuilla me la voy a chitar es una cosa muy rara el juego este de estética así como muy slasher y muy oscurita pero no se juega muy bien muy divertido mira si quieres hacer una casa toma el primer ladrillo zaska está bien además este este creo que lo comenté hice la review para para hobby tío yo creo cuando salió lo después de las pocas cosas que quise para hobby sí 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 me acuerdo más jugando de gira con la surface podría ser yo uno de estos de aquí el viejo mira el viejo este perfectamente o el de la camiseta morada de mía dándote de ahí de palo sergio es el que va detrás de ese rojo tengo frío en fin joder en fin que ha sacado ya mi querido oreal si no muy bien a ver toca matraca rápido sólo dos juegos solamente dios y uno de ellos vais a vomitar a ver el primero ya veo de ton raider que como había pasado hace poco el rice pues dije bueno podría completar la trilogía y a ver que tiene cosas que me han gustado mucho sobre todo la ambientación vamos a mí es que todo este tema de méxico perú en los incas los mayas todas estas cosas me encantan o sea y además técnicamente está muy bien algunos cuando serán algunos paisajes no es la chartes 4 pero muy bien y quizá le falle un pelín el tema de los mapeados que es como demasiado lineal salvo en dos o tres puntos creo que es más lineal que el anterior y quizás la parte final no es tan intensa como en otras entregas pero en general por ambientación y técnicamente y por alguna mecánica que mete como el rap el y cosas así la gracia me ha parecido un nuevo juego si yo de hecho para mí es el peor de los tres claramente pero la gente lo critica dice que es muy malo escuchado críticas a mí no me parece en absoluto a los de hecho me parece que es muy bueno pero claro el primero pues lo que tiene que es que rompió molde a ver para mí y el segundo jueves que era también especialmente bueno y este yo creo que no llega tanto pero sigue siendo un jugador me parece una trilogía realmente bueno es cierto que se desinfla un poco el final que es una pena pero tiene cosas que molan mucho las 12 o 15 horas que juegas esto el rato a piñón no hay ningún momento de trabajo que coñazo es cierto que abusa un poco de momentos claustrofóbicos de que te marchen por brutas y cosas así lo hace muchas veces más que el anterior pero pero bueno en general ya te digo que me ha encantado así que me alegro de haber jugado esta trilogía que la que deja un poco aparcada cuando a que tú también tío vayate la noche pero es que me pasa como sé que yo creo que nos pasa todo o sea hay veces que hay un ritmo de lanzamientos de la hostia y ya los dejan los aparcados los juegos claro a veces los retomas a veces no en este caso bueno pues he podido retomar estos pero hay un montón de sagas que tengo ahí aparcadas pero es que el problema tuyo es que juegas a basura basura y lo bueno sólo es el problema como el que voy a como el que voy a decir ahora adiós es esta maravilla galletil que es el brotato y el caso es que en la semana pasada vino carlos a mi casa y yo ya había empezado un poquito el juego pero cuando le pillas el truco sigue siendo una mierda esto es una puta mierda de esos de mierda esto es el binding of isaac pero que se vea encima de esto es que ese juego está está bueno y teniendo en cuenta cuando es bueno eso es una mierda también hombre eso es un asco de la creación bastarda de la vida y si hubiera visto la partida de carlos de oriente escojonado solamente por estar con carlos es una cosa no quita la otra pero que el juego es una ss estiércol pues sí reconozco que hay en juegos mucho mejores pero también reconozco que hay juegos mucho peores y este claro que nos ha fastidiado métete en la ishock fíjate pues hasta elegir el tiempo con esta basura termina y es que tiene mucho tiempo de cabrón muy bien pues mira me alegro porque no quería soportar más más basura pero bueno a ver yo voy rápido tampoco jugado mucho ya jugado a como no tengo mucho tiempo tema refritir empezando por jódete aureal luis y mansión 2 hd que te parece que está jugando a la toma a tu culo vamos para que me lo pinches para que me pinches todo el vídeo las coge al vuelo que asco da tío el puto urea en fin me llama yo un kit y le digo tal y luego no notar que es decir que se le nota mucho las y estoy poniendo el original o el hd pero bueno tampoco hay mucha diferencia por la resolución de hecho hay un vídeo por ahí que los comparan y se nota pero muy poco para mí es el más divertido de los tres porque el vídeo más en tres empieza bien pero llega un momento que para mí se estancó un pelín a mí este parece más como está pensado para una portátil yo creo que es más dinámico menos redundante lo que pasa es que la única crítica que le puedo poner a este ya otros es en la política me enteré el otro día pues a mí me lo dan es lo que hay es la política de precios porque para mí salen demasiado caros en mi opinión para lo que no pero creo que eran 59 creo hablo hablo de memoria creo que los hagan a 59 lo dirán a por aquí en el full price ojo otra cosa que te busque la vida como el señor lobo que los saca a dos euros por yo que sé qué cosas no pues esperamos que sí con sus miradas miraría así esperamos yo creo que son 50 niña y yo creo que joder ya que lo tienes hecho de nintendo yo creo que lo sacar a 39 a 40 pavos yo creo que es un juego de 3ds así que así que tiene tal y cual y que sigue siendo muy divertidos a la historia está a ver ya discrepo con marcos en el sentido de que es cierto de jugar al mismo ya pero es que qué porcentaje de usuarios de switch han jugado a estos juegos el 50% como máximo hombre pues el resto oye está bien que tenga la opción de jugar gente que tenga la opción de jugar o de nintendo 64 de gamecube que se vendieron menos de este tío sí pero la fila de casa que si yo te lo comprogramos para mí me parece demasiado caro pero sigue siendo muy muy bueno sabéis la ventaja que tienen los juegos de nintendo es que puede pasar el tiempo y normalmente siguen siendo pues tiene muy buen diseño de niveles y eso que este no de nintendo esto hizo next level game me parece que está muy currado el tema de los del diseño niveles pero bueno es lo de siempre va van gustos y luego otro refrito mejor que éste todavía billón cuta nivel que a ver es lo que hay ya no no tiene bueno igual que éste prácticamente ningún ninguna novedad pero para aquellos que se lo perdieron que ese juego ya sé que tiene más mucho más veterano tiene bastante más solera si no han aprobado que le den un tiendo porque está muy bien a mí parece que está muy equilibrado en cuanto a jugada jugabilidad que era de los a ver había gente que lo comparaba con el aniversario no en la edición sí que decían que una especie de celda pero con distinto enfoque que bueno lo puedo llegar a comprar por así decirlo más adulto evidentemente ese tipo de cosas a mí parece que es un juego muy particular que no se parece demasiado por ambientación por estética por situaciones a otros títulos y yo creo que es la grandeza que tiene que por cierto no sé si lo habéis visto y enlazando con según parece hubiera dicho que la segunda parte sigue en desarrollo que no lo han cancelado pero yo creo que eso no se lo cree nadie eso básicamente que no sé si es que no sé si os acordáis de la intro que me dejaron de una cosa que era una cosa muy loca pero bueno en fin perdona aguanta aguanta día de hoy las mecánicas y todas algunas mecánicas está un poco pochas en mi opinión pero pero teniendo en cuenta que es que es un juego muy particular y es de otra época entonces como ahora no se hacen este tipo de juego es que es así ahora es dolor pues eso se hacen brotados mierdas de esas luego tower defense battle royal fps lazarinos asquerosos y tal es eso es lo que es lo que entonces a mí me parece bastante interesante si quieres hacer algo así que es jugar algo un poco diferente aunque sea antiguo y para terminar la de hecho perdona un poquito de lavado de cara no una cosa loca pero si está bastante mejora cositas así no sé un poquito a ver si intentando buscar el vídeo un momento de jugabilidad y soy incapaz no pasar si voy a pasar ya de él que sí que se nota que no tiene igual ahora pues si se da el pego pero yo creo que es más por estética que por que por otra cosa pero bueno en las orejas joder pues sí pero aún así es divertido está bien y luego para terminar ojo cuidado lazarin te va a hacer ilusión y te doy un poco un poco la razón estás jugando en ojo en 3 de oa vex y no está mal se han recordado pero me dices a mí del brotato cabrón igualito igualito no me jodas la mierda el brotato eso no se puede comparar a nada claro todavía yo creo que me duele un poco que te metas con street fighter si no tienes mi puto criterio totalmente igual que debes de más que lo dice el brotato que salió en detalle con el otro que es de 3d hace mil años y es 17.000 veces que sea malo cuando salió y ahora peor le recordaba mucho peores y sinceramente no es bueno pero no es malo o sea no es tan malo como yo como yo creía o sea por lo menos el control y tal está bien luego se hace un poco monótono vaya a ir trepando y las ojo las animaciones siguen estando bastante bien si este no está y aparte voy a jugar algo de 3d o de vez en cuando pues eso pues eso tiene su tiene su gracia y es decir que también esto cuando estuve jugando a denis por speed también desde hoy a ver que se fue en su día me sigue pareciendo que está infravalorado teniendo en cuenta las circunstancias pero pero bueno eso jugaste en emulador en la 3d o de verdad no no te dices que yo juego en las tiendec a saco todo el rato a mi actividad juego y últimamente de jugar a este mes básicamente por entre unas cosas y otras pues tiende mucho pero bueno es lo que hay maravilla ahora habrá una trilogía de estos que tiene al límite rán que seguramente juegos a cholona alquilo que les habrá costado la licencia a tres euros cazó cazó mix primero se cargarán el tom vídeo encima si es como el combi el rex y cómo se llaman estos que eran joder pero si el otro día lo mostramos hablamos de límite rán y tal y de los no sé si le van a sacar como 25 tener una cosa así valían la pena tres o cuatro sí por lo que el resto era basura como se llama esto que era en 3d tipo fight al fight de la primera presencia como por eso cuando era malo ni nada tío el juego madre mía de mierda sin bastante basura y huele a basura de su día no quiero ni pensar cómo pueden ser esas llaves ahora mismo se te tienen los ojos pero bueno a ver don aureal qué te parece dead rising remaster te interesa no te interesa no picho yo tranquilo vale si ahora ya estoy ahí con mi ordenador nuevo tío estoy como pez en el agua un poquito madre mía un poquito cazo mix pero a mí es que está me da lo mismo como si lo sacan uno nuevo cada mes yo voy a estar ahí de igual a ver la razón de ser de este es que han visto que las cuentas han salido un poquito regular con contra costumados no ha vendido lo que esperaba y han dicho que tenemos cuánto tardamos en hacer un remaster aquí de este mismo tres meses venga a tiempo del año fiscal pero se nota bastante el el trabajo de digamos de remasterización pues sí se nota en sí a las 12 de la noche de hoy correcto de este y del paso de god es que se cree el paso de god es yo creo a vender entre 4 y 5 copias a nivel mundial es más o menos me creo que entre 3 y 4 y yo no me lo compro porque espero que me llegue pero si no me lo compro porque todavía no sé de qué va yo le he puesto la cruz cuando han dicho las palabras mágicas tower de fea word defense yo lo odio también es como que más pero luego es el final fight pero como un débil me cree pero tower defense pero venga coño ya pero luego te dicen hack and slash y te vienes arriba claro la cita word defense igual a imagina ser enfermera sabes qué coño están haciendo no sé es cap con ti y ahora mismo con cap con compro cualquier cosa que saque bueno ya pero cualquier cosa tampoco ahora mismo si luego ya lo puede criticar pero de primeras de primera lo compras luego ya lo devuelves antes de 15 días correcto pero bueno es que para ti lazarin te pregunto por educación me la suda es que el original nunca me cautivó me pareció un como una demostración técnica y de mira cuántos personajes podemos poner en pantalla y nunca le vi la gracia al pues era el primero era por el momento a la historia a todo tío es que no termino de no termino de el problema es que era un buen juego entonces a ti eso te normalmente te echa para mí ya sabes que a mí yo sólo me engancho a mierdas correcto no no le den la razón al vinagre que está que se viene arriba el cabrón cuando ha brotado cada día que pasaba peor más cerca de la muerte que de otra cosa que está cerca cada vez más cada día más así somos a mí a mí yo tengo ganas porque este le jugó muy tarde le jugué un pelín antes de que saliera el remake este que hicieron en la generación pasada y me animo a jugar otra vez porque es de estos juegos que evidentemente tienes que jugarlo muchas veces para sacarle toda la chicha y vamos a mí si hacen algo decente diciendo capcom para mí y si no te animas me das tu copia correcto para atrás a ti no te molestaba aurear el tema el tema del tiempo pero la gracia ya pero insisto pregunto igual no te molestaba yo yo en el 4 que ya lo defendía aquí no lo eché en falta luego hay algunas misiones que si te lo ponían y bueno está bien pero el purismo es decir es que sin el límite del tiempo ya no es lo mismo pues no es que es una tontería de gracioso pero también molesto en muchas misiones de has tardado un segundo en llegar y ha muerto todo yo al final eso se hacía un poco bola me da absolutamente igual que no esté claro si me da la razón es increíble es raro que pensemos iguales es extraño tiempo pero bueno a ver sigo contigo por razones evidentes asas inscrit anual o no anual tú como lo ves pues mira para sorpresa tuya nada más anual es un poquito churrería porque no creo que vayan a mantener un nivelazo en todo lo que saque es decir si meten uno imagínate estándar y luego lo meten un spin-off en plan 2d pero que sabes ese tipo de cosas y luego hacen otros de esa cadencia ya la habían explorado y dejaron de hacerlo así porque decían que no funcionaba como como se han levantado y se han olvidado de lo que hicieron ayer básicamente se pusieron a hacer asas inscrit todos los años y dijeron es que hay que dedicar muchos recursos es que no hay espacio para innovación vamos a esperar un tiempo hicieron el origen hicieron el odyssey el valhalla todos a que viene ahora no vamos a hacer por año qué pasa esto tiene dos motivos y los dos son preocupantes uno que van a sacar el hub este para para todos los juegos no sé si al final que no lo van a llamar animus o que sea que quieren que sea como un ecosistema que la gente esté todo el rato metiendo pasta para descargarse misiones juegos antiguos juegos nuevos que peste de sí que peste de idea que no es la super idea que ellos creen y luego que les han venido las cifras de reservas del estado y han dicho ostia que fíjate esto está por las nubes churrería hay que sacar aquí venga remakes nuevas entregas spin off venga que nos dimos una hostia la otra vez tenemos la empresa que está en la cuerda floja pero venga vamos a la carta saber otra cosa es que quieran replicar de forma un poco constante el asasins hit mirage que todos sabemos que fue siguiendo un poco el anterior entrega no sé qué o sea que no iba a ser un triple a de la hostia y ahora con el shadows shadows es el nuevo shadow o shadows bueno da igual el japonés pues es un poco como uno normal y otros súper bueno y venga otro normal otro súper bueno claro que hay un hueco pero yo lo veo desde otro punto de vista que sea más más diferenciado uno de otro más no tanto en cuanto a presupuesto que también sino a cuantos distintos a imaginaos uno que sabe que sean 2d tipo marcos de ninja por ejemplo sea muy muy enfocado ahí a la a la al tema sigilo y que luego a lo mejor el año siguiente te metan uno grande ese tipo de más por ejemplo esta gente va a ser juego o doble a o triple a todos los años no van a la manera cuántos asistirá y 450 a 150 entre y nos encuentra los dos de ahí nos parece que puede haber 25 juegos o algo sí 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 yo creo que menos ilustro no hay un huevo que pones a contarlos por esto claro los pequeñitos aquellos que sacaron sí bueno fácil que 20 20 mínimo hay pero bueno si hay un huevo no sé a mí yo a mí no me convence a no ser insisto que sí que lo enfocaran desde el punto de vista jugable de manera diferente entonces ahí sí compro porque además yo creo que abriría un poquito puertas pero pero bueno vinagre a mí es que ya la saga está desconectada hace tiempo así que no me da igual lo que hagan que saquen 25 o uno me da igual no te ha gustado nada el shadows sí pero tampoco no creo que lo vaya a jugar este año comparado con protato se queda corto es posible que ya no pues nunca el odyssey y el origins el no sé qué y ahí están dedícale tiempo a algo mucho mejor eso te iba a decir que sinvergüenza que a ver lazarin cambiando de tema que la xbox en la nube cancelada que ahora se ha desvelado y todo eso que yo creo que es cancelada bien cancelada hombre bien cancelada vamos en el momento en el que cualquier tele medio moderna te lo puede hacer correcto que necesite gastarse entre 99 y 129 dólares que va a ser el precio que le querían poner y no llegaron que hay que decirlo por cierto claro parece que no tiene ningún sentido no tiene un sentido esto pero pero vamos a ver yo sigo diciendo lo mismo es como el juego en la nube o sea si estadia ha desaparecido por algo el juego en la nube no es factible o sea todavía de momento no es factible es que no hay o sea hay demasiado retardo los servidores de microsoft depende del momento en el que vayas a jugar o arrancar los tres minutos de elegir el juego es el cohetito ese y estás ahí tres o cuatro minutos en plan bueno pues ya llegará el momento de forma puntual para juegos un poquito así que no sean de mucha acción no lo veo mal pero sigo diciendo con la nube no no funciona todavía y sacar una máquina que le sea algo algo que no que sea algo pues un undertale pero yo he visto a gente jugando a juegos de carreras y juegos potentes y dándose hostias en todas las curvas o sea no se puede jugar sin tener un aparato potente en casa no sé lo veo lo veo un poco ya pero es como el que juega como el que juega en el móvil así yo juego yo juego bastante en el móvil tengo ahí él el candy crash sabes que juega pero no le importa que le da igual le va a jugar no jugar es pasar el rato con respecto yo esto no lo veo en la máquina como tal el negocio también o sea no solamente estamos los jugadores que jugamos arco no no ojo y es que el negocio el negocio más grande está lo que está ahí eso es claro lo tengo claro pero pero desde el punto de vista de gente que juega a menudo y desde hace 25 años o 30 para nosotros pues está claro que no es y hacer un cacharro en lugar de hacer una máquina nueva tío es que por el doble es que cuesta la serie ss ahora mismo si por ahí ningún sentido tío que está en 200 pavos y va a costar el rollo de la de la nube 129 tío me parece un poco es que ni siquiera eso es el precio que querían ponerle más o menos pero no le salían las cuentas tenía que ser más cara eso de claro es que la vamos a sacar a 200 para 250 y vamos a vender tres que no tiene sentido si la haces yo que sé si la haces compatible con pues con geforce now con no sé qué que esa es otra que no sé si lo habéis visto que al parecer hay juegos ya que se puede jugar en xbox a través de geforce now no sólo en la nube de xbox en la si no se empiezan a meterlo y a ver yo he probado el geforce now en la tele sólo en la tele con un mando conectado por usb y va bastante guay la verdad que va donde vaya mejor que el xbox cloud pero pero bueno no sé yo sigo viendo es un poco no un poco absurdo hasta que realmente no te puedan asegurar no te pueden garantizar que puedas jugar en condiciones pero bueno yo creo que debería sacar una portátil concentrarse en una portátil y pues tinder y ya está y dejarse de historias a gama le viene perfecto para para lo que game pass es que estaríamos todo dios ahí comprando la consola yo creo que está claro está uno detrás de otro pero microsoft es capaz de sacar una portátil y que sólo sea de streaming a ver es que ya eso ya lo ha hecho sony hacerlo mal ya lo ha hecho son así es capaz de copiar a sony es que es que algo está muy mal ahí ya que están ya en las últimas si alguien lo ha hecho tan mal todo el mundo está de acuerdo en que lo ha hecho mal y tú vas y lo copias bueno todo el mundo no marco lo de marco es indefendible que ese cachorro es indefendible que te compras cualquier tablet de 100 pavos y le pones un mando y juegas igual es que es indefendible no va mejor no no va mejor tiene los mismos botones y los mismos analógicos que un dual sense pero pero es que indefendible tío que cuesta 200 pavos tío y bueno y más ahora porque está medio agotado o sea que encima lo más difícil es hasta difícil de encontrar ahí están tirando un poco de la estrategia nintendo le voy a sacar 12 consolas claro es un poco o sea que se agote pese portales porque han sacado siete o sea que no me creo o sea yo he visto a nadie con esa cacharro en ningún lado en la vida bueno no lo puedes ver porque como tienes que jugar la de la consola pues es que es acojonante si me dices vale un mando el dual sense que cuesta 60 70 pavos del full price full price son 69 puede ser o 59 no sé bueno da igual que te lo pongan al doble y tienes tu pantallita y tal bueno pero que cueste cuatro veces más no no compréis pero bueno en fin es algo más de este rollo pero te te ha ido da igual si ahora con los gameplays tío mientras el valor no metemos un poquito de rumorología antes yo lo dejo normalmente para el final del todo pero venga si vamos a meterlo vamos a ver hay cuatro cositas pero bueno bueno ya he comentado que casi casi confirmado que el tema de algunos títulos seleccionados de playstation 3 podría funcionar bajo emulación en playstation 5 que ya sabemos que no es tan que mira que son cutres tíos que me hace sitio lo que llevamos mil años o sea jugando a play 3 emular perfectamente tíos que te suena a coña sinceramente pero bueno es que a ver es verdad que emular una play 3 no es fácil pues no era fácil hacer pero muy difícil años de seres y lo hace todo dios bien claro es que hasta hace poco el tema de emular un procesador o una arquitectura arm en un x86 era como un adiós imposible de repente dolphin la emulan de la hostia dreamcast que es un power vr lo emulan de la hostia o sea de repente como que se ha abierto la veda y ya no hay nada imposible de emular difícil entonces lo de play 3 pues evidentemente era difícil de programar pues imagínate pero lo están lo están haciendo perfectamente gente ajena a sony con lo cual son y con todas sus contra sus referencias y su y su arquitectura y clara y documentada no creo que tengan problemas pero bueno ya veremos en qué en qué queda a lo mejor pues esos son cuatro juegos que te lo venden aparte porque dicen son emulados yo pensaba que después de que se fuese jim rayan que que decía que va a jugar a eso si se ve prehistórico y le iban a arreglar pero no sigue con la misma mentalidad no es verdad que a ver por un lado es verdad que es un que es un cazurro de la hostia pero por otro lado también es verdad que el tema de la retrocompatibilidad dependiendo de generación de la generación a la que juegues hay rescatas al final en el día a día que no nos acabamos ni un puto juego que no jugamos a todo porque no nos da no nos da tiempo acabas jugando a uno o dos juegos de otra consola antigua porque porque tienes ahí un buen recuerdo pero no le dedicas tampoco pero pero evidentemente lo principal de esto es que como ceo de sony no puedes decir eso y más cuando cuando al otro lado lo está haciendo perfecto perfecto si ese es el problema principal por eso que como se fijen los otros en la playstation portal estamos jodidos en fin nada dos cositas más rápidas house mark creadores de retornal están buscando un diseñador para un título triple a de acción pues están pidiendo pasión por lo que me interesa que están pidiendo diseñador de niveles diseñador de game design por eso o diseñador de mecánicas cuando piden 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 que la persona sea el responsable de diseñar hacer el prototipo y implementar enemigos para un juego de acción triple a desde el inicio hasta la hasta la que huele mal hasta que concretar el haber fully fledged y bueno trabajar directamente con el director con los diseñadores y los programadores quiero que tengan niveles quiero que tengan ahora ahora nada piden pasión por los juegos de acción proficiencia en el uso de unreal engine y bueno proficiencia no sé si existe en castellano pero bueno que lo que maneje bien el real engine y pasión por el diseño de enemigos y jefazos que no de que no niveles pinta mal eso totalmente que están pidiendo efectivamente están pidiendo diseño de persona que la idea ya lo que la idea ni me da igual a mi retorno ya sabéis que lo amo yo siempre lo digo desperdicio de experiencia no porque no sería lo mismo si fuera si tuviera sería mejor no no sería sería un juego que te acabarías en tres horas y no volverías a tocarlo en tu vida pero bueno da igual uno o dos o cinco diseñadores de niveles y se dedicarán a crear algo de verdad algo bien abraza abraza el futuro sergio no me ha dicho me bajo antes me bajo no pero es verdad que hay muchas mierdas que no merecen que no merecen dedicarle tiempo pero este es de los tres pocos de este rollo que sí hay que jugarlo no sé si le jugué y dije qué bueno es esto hasta que me mataron no sé cuántas veces que es la gracia es que luego ganar pero no me apetece volver del principio no sé que hay más cosas más cosas viernes 13 anda un peli de viernes 13 va a tener dos juegos nuevos un multijugador y uno con una historia y una jugabilidad lineal bueno bueno apasionante gran licencia nada nada trasnochada bueno yo que es muy apetecible a ver aureal voz de la sabiduría aureal aureal seguro ya ya por eso o no si no le gusta aureal mal vamos a ver yo con el que sacaron me lo pasé muy bien pero de esto que que te ríes aquí era muy divertido pero ya está es un chiste que cuentas una vez y se ríe todo el mundo y a otra cosa pero otro otro que además esta licencia no genera muchos presupuestos digamos no tiene ningún ningún fan más allá de las pelis más allá de ureal no tiene también ninguno ya esto pero bueno también están haciendo uno en teoría lineal o sea quiere decir con una historia y modo sí pero yo creo que esto fuera de coña y ya en serio cuánto pueden pagar por una licencia como esta o sea dos cucharadas de lentejas como mucho hasta saldrá de la fiesta para de botes de lentejas de esa gente ya cocidas bueno es que yo no creo que de para mucho sinceramente de las que esto es que ya yo creo que importa nadie o incluso la licencia ya de la peli sabes tú que se hace un viernes 13 correcto es un poco el juego este estaba estaba bien 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 un despliegue técnico haya tragaderas que tiene el aureal ahora tuve que analizar la mano de la mano está como metida en batia la corta o ya y son está ahí que no madre mía eso que tiene y bueno yo yo limpio no voy con las manos lo ha dicho en el coche me mete las manos en las sofás no pero en los muslos para que se te duerman y luego yo creo que nadie nadie había llegado a eso pero claro nadie ha llegado porque nadie hace eso de sentarse en las manos ahí sentarse las manos madre mía hay un invento nuevo revolucionario que es el calienta manos guantes el otro día en instagram me salió un anuncio de algo que era un calentador de manos y la batería si no lo necesito eso era una cosa como no sé cómo decirte tío habéis visto la ropa la camiseta con batería que calientan y tal bien que bien que es una cosa mira como como el bentonín más o menos que clara le das al botón y te lo y te lo cogía de cantar la manita sí sí vamos a ver el problema así no vale el problema de las baterías es que luego las sueltas y estás otra vez igual al minuto estás congelado igual claro que si hace frío pues el calor se desvanece bueno vamos a acabar porque si no unas piedras calientes que es lo que le ponen a los lagartos y eso no claro pero en un terrario como el que es el que pasa por irse a florida a un sitio así que te dé el sol o a catar saliendo de madrid venga vamos a acabar pero no para una quedada forever forever never later es un data miner que no se sabe lo que es la gente que se pone a desencriptar de buscar y si hay ficheros de datos y tal en los juegos ha descubierto los seis nuevos personajes de mortal kombat 1 que bueno mortal kombat 1 tampoco hay como menos un poco no estaba esta muerte el vinagre es de que ni luego mortal ahí bueno pues sí pues la referencia del género es el vinagre está claro pues ha descubierto los seis personajes nuevos que van a ser cyrax sector noob saibot que eso ya estaba claro luego está cost face qué por lo que sospecho puede ser el personaje de scream puede ser si doy por hecho que será el con el bárbaro en serio y por último el t-1000 de terminator ya robert para bien que robert patrick es posible que hubiera hecho frases para el juego y tal pues esto está al parecer no fallan nada está claro esto está catalogado de de leak y no de rumor esto es así la verdad que mortal en esta siempre bastante bastante bien si normalmente espero pero hay algunos personajes que están floreando sea el patriota la cara bueno pero está bien elegido el patriota está para mortal está muy bien y el de la vida es impresionante eso es verdad que las caras de los personajes de mortal kombat siempre son la polla y éste se ha quedado un poco ahí no un poco de arcillosas poco arcillo pero bueno que no sé qué decir de mortal kombat así que han hecho una cosita en la versión de pc han desbloqueado el límite de 30 frames por segundo para las a los vídeos y los fatalities tienen ahí haciendo que te ando ahí cositas pero vamos yo estoy un poco a lo mejor me lo pillo porque lo hagan de rebajar hasta el día 2 o sea mañana a 30 pavos que está guay pero es que no es que sólo juega la street fighter pero bueno me da pena porque no porque no ni he jugado a cada vez acabe que esa que es mortal kombat 1 de fighter 6 y te quedan ocho tres meses de diferencia si es que no vas a jugar a todos así que correcto y el no tiene un fatality que sea romperle un vaso de cristal a alguien en la cabeza el del avión el del avión y el de la gente al final al final no pasó nada no con esto es que es que el tío grabando en almería o en granada o no sé dónde fue no en alicante lo resolvieron aquí está pero el tío sacó el rulo de billetes cuánto tengo que pagar de multa mil pavos con mil tomate el tío estaba de este el tío estaba de pedo en alicante en un rodaje no sé qué y qué raro un actor de pedo y al parecer es que este este es fino fino catalino es el persona es tipo como charlix y no le dan papeles así así les tira los palomos de todo y luego se pone agresivo y llegó uno y le tocó un poco la poeta estaba le era un chaval y que igual le dijo alguna impertinencia para este sí yo soy el patriota está diciendo que salió una serie que se llama banshee si no habéis visto vedla porque es la buenísima es muy buena es así si no me está en hbo puede ser creo que está en hbo y es la base a max no estás al día al azar y perdón perdón al día max se llama max y si y si tenéis max poneros de flight of the concords también que es una maravilla en fin pues no sé no me suena eso tampoco a ti no te va a gustar te va a gustar porque porque además de lo que hacemos en las sombras tampoco es que es de la misma peña la idea es buena pero no está desarrollada pero bueno en fin que nos vamos por gameplays vamos con unos cuantos gameplays maravilla maravilla efectivamente como por ejemplo uno que se llama así tal cual pv kk lo importante es la segunda parte correcto es que es la auténtica salud eso es básica que lo pincha lo tengo yo por aquí ya es pincharlo a ver don vinagre que te parece al principio cuando empecé a verlo dije que es como un estilo batallon y luego no a mí que a mí debo decir que a mí esta mierda me ha gustado es un poco como como la fría vida de de un visto me ha gustado pero me ha hecho gracia como tienes que defender la tierra de naves alienígenas lanzando pero pero aparte claro tienes una vida y vives ahí en ese zulo es una cosa a mí me ha internecido un poco joder qué pedazo de mierda mira dice que funciona más la palanca de tirados misiles y esto los fusibles para cuando explote es que las mecánicas estas que no saben ni lo que hacer para para darle un poco de rellenar y tal asunto dios para alguna le echas aceite y ya está si tienes sed de desagua todas esas mierdas tiene para qué le puede interesar estas cosas pues a mí me ha resultado llamativo me resulta llamativo hay que es como estás en medio de un ataque alienígena pero lo importante no es eso lo importante es beber agua hidratar el bollica o aureal te parece esta joya es que estoy alucinado no tienen dinero para las naves porque las naves no las veces son un puntito de lo que hay un punto ahí se han gastado en esto que el efecto del cristal está bien hecho qué asco tío en fin que vinagre me parecía al principio el estilo batallon pero luego vi que era una castaña y es verdad que al principio de ese ese rollo al principio y al final al principio es un rollo un rollo estilo batallon y un rollo también en fin siguiente castle com que también este telita voy voy a aprovechar esta mierda y voy a por agua me parece bien vinagre que te parece esto que al principio parece bien y luego ya no los trailers más feos que he visto en mi vida acojonante porque el juego la estética al principio parece que mola pero no yo cuando acaban de aparecer de explore y sobre todo survive dije y luego claro ves la estética de tal y dices hostia y luego tienes que construir cosas esas ciudades o bases o no sé ni lo que tienes que construir a la lona ahora y eso que estéticamente no está mal teniendo en cuenta únicamente vale pero luego el desarrollo es un coñazo como un piano sí a mí estéticamente me recordó a una peli que se llama te conkin crit no sé si lo habréis visto es que no sé por qué pero me acuerdo de eso te conkin crit te conkin crit que estéticamente es un poco así pero luego esto esto que es como juego que es el trailer el título en cursiva y necesitan poner encima el título para que sea elegible sino no hay dios que se entere es un horror dios madre mía qué desastre tío en fin que habría algo más que decir de esta basura no que has dicho oye nos hemos hecho una secuencia de animación guapísima y cuánto nos ha costado el presupuesto el 90% nos quedan 20 pavos y seguro que lo que lo harían los de te conkin crit seguro vamos que tiene la misma pinta es igual si la verdad es que tiene una pinta bastante lamentable pero bueno al fin siguiente ahora se pone este penúltimo ya un juego que se llama simplemente desles que no me extraña el título está bien que empieza mal y termina y termina peor una estética si lo he quitado antes de sí 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 lo empezaba a verlo y el juego de móviles de cartas no sí sí es un de saberlo un poquito y he dicho a tomar tiene construcción de es de cómo se llama el deck builder este deck building no sé qué mierdas y creo que también tiene algo de rock like ojo cuidado ya no puede ser más de todo más un poquito de battle royal también miramos y las animaciones que viene de grande pero es que no paran de salir juegos de mierda de este estilo o sea entiendo que es porque porque venden o sea es que no es por otra cosa si no lo dejarían de hacer entiendo yo no pero es que es una no sé y esta gente los de one si estos que son rusos tenían un juego hace muchísimos años que eras como que no sé cómo decirlo es como un mercader interestelar que tenía que ir haciendo cosas ahí con con planetas y con estaciones espaciales y tal que molaba bastante pero bueno no sé a mí me pilló ahí me gustó pero vamos tendré que buscarlo no hay que rebuscar a ver cómo cómo se llamaba joder tampoco rebusque es mucho que no hace donde estaba guay se ha comparado con la puta mierda esta que hemos visto que cualquier cosa eso te iba a decir ahí vale casi cualquier cosa o casi cualquier cosa menos joder y es que lo del último tío estuve bueno está era de confesar que era tan malo que está está a punto de no meterlo pero dije más como no que sí que lo he visto como 10 ya que la encontrado digo le tengo que poner una basura que se llama lichi town que busca financiación en kickstarter que yo por dios espero que no para cambiar la animación de andar siempre es la misma sí sí me parece acojonante luego el motion capture de rajoy cuando se iba a correr hay una escena que me parece súper graciosa que está la chica disparando con un tirachinas en una cueva y dispara sandías con un tirachinas de la vida lazaro lichis no es un cantante de algún el lichis es el de la cabra mecánica claro está buscando a la guardia civil que es el lichis el lichis en fin de chaval en fin la agricultura y cultura lamentable un huertito siempre gusta en cualquier juego aquí no no te gustan sergio los coffee games estos maravillosos que hay tantísimos ahora que son un placer de jugarlos y son tendencia de tres docenas al día está dando de palos a un sapo ahí pero ahora va a salir del tirachina madre mía a ver a ver como puedes imaginar pero vaya sandía el chaval vaya a melonar pero vaya madre mía a ver el sapo tampoco se queda atrás el sapo tiene el tamaño de madre mía de mi gato los efectos de luces también hechos en que si no no la niebla la bruma madre mía mira dynamic nature naturaleza dinámica como no mueve el cuerpo cuando anda maravilla como recolecta las manzanas la hija de puta un empujón ahí al árbol y a tomar por qué asco yo no sé cómo la gente puede jugar a esta basura en fin lo digo de verdad esto yo creo que no lo juega ni el vinagre pero está para galletas joder tengo incluso dudas que me ha de hecho que nos puede quedar yo yo hay veces que me lo me lo planteo digo que nos puede quedar de algo que la vida real será un puto tedio sea de un trabajo de mierda para hacer un juego de estos que funcione o sea imagínate un simulador de vendedor del media mar o sea de estar ocho horas de pie como un hijo de atendiendo atendiendo a gentuza tío que venga y te diga un pincho tenéis tenéis un pincho que cuando me decía la de un pincho de un pincho en tu cara cabrón sí 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 iba a decir simulador de callista pero seguro que hay algún enfermo que ahora que digo lo de un pincho ahí decían 16 jivas ya te están puestas la gente de ahí no gente pues no no pero gente clientes o sea lo normal era gente reorinchis pero bueno la vida que la vida y fuera realmente es la cosa está muy mal que vamos con el tema que ya hasta que actualidad como siempre como es habitual ojo en el con el postre tema tema topil super nintendo versus mega drive hay que poner ya de primeras la cerillo tema nintendo la saco la basura de oreal mega drive y el chaquetero de final con tema pero fuera de coña yo he hecho se me ocurrió este top por dos motivos uno para hacer sangre evidentemente es la historia pero también porque yo creo que en la gente no hay una especie como de creencia que no es cierta de que super nintendo versus mega drive es prácticamente todo lo que salía era mejor en super nintendo salvo un pequeño porcentaje que era ya lazaro se nos pira que era la excepción y yo creo que está bastante claro que no es así o sea y sigo pensando que super nintendo tenía un balance claramente favorable pero no tan favorable con la gente pensaba de ahí fuera de coña que haya hecho que haya hecho este top de hecho hay bastantes bastantes ejemplos pero yo creo que yo creo que hay que empezar salvo que me digáis otra cosa con el ejemplo perfecto de siempre batalla super versus mega drive con aladdin a ver lazarin empieza a ver yo antes de nada tengo que como todos tenemos ahí nuestro nuestro pequeño disclaimer y nuestras cositas cada uno descubrió su consola en su momento adecuado a ver yo era de amstrad cpc a muerte y de recreativas yo veía mega drive en los comerciales algún colega tenía y tal y nunca era como bueno yo en mi casa con mí ya me apaño que evidentemente evidentemente era mucho mejor pero no llegó un momento que pues llegó esto lo contó muchas veces la el vídeo aquel de hobby consolas que grabó marcos de super nintendo y ahí como no sé por qué porque tampoco había tanta diferencia en aquel momento pero sí que fue como ahora sí que sí esto esto parece una recreativa ahora sí que hay un salto y ya digo que tampoco había tanta diferencia pero en su momento me pegó ahí fuerte y ahí me hice de super nintendo para siempre pero bueno aparte de eso ahora con el tiempo es verdad y esto es una conclusión a que he llegado después de mucho tiempo es que la veo bastante parecidas con el tema del color y tal no había tanta dice es que no es que la realidad es que luego había había diferencias pero pero no era todo es mejor en una y todo es peor en la otra ni de coña pero bueno yo lo miraba que en los recreos las batallas eran eran y modales y en los recreos como ahora no como ahora lo de play 5 versus 40 años pero bueno era un poco era un poco así así en general no en este caso pero en general la mayor diferencia que apreciaba cuando iba a gente esa cuando iba a casa de amigos que tenía mega drive la típica conversión que era muy parecida entre super nintendo y mega drive la yo casi siempre la gran diferencia era primero el colorido y luego el sonido más allá de eso luego tampoco había una diferencia para mí en general no depende de que había había gente gente hombre dependía mucho te digo un el ejemplo el típico ejemplo de juego estándar que está bien en la por ejemplo luego hablaremos mortal combat 2 es perfecto está muy bien en mega drive pero es que en super nintendo es para mí un gran detalle es un pelín mejor pero sobre todo para mí en lo que te he dicho colorido algo que hemos tal como dos era de lo mejor que se ha hecho a nivel de conversión de lo mejor que se ha hecho en super nintendo jamás pero yo creo que el ejemplo el ejemplo de lo contrario es el mortal kombat 1 que ahora habrá una licencia y hay una compañía que lo hace por un lado otra por otro pero es que será la gracia y ahora la gracia o la desgracia porque lo de mortal kombat de super nintendo era de coña desgracia no luego luego vamos primero aladín porque ahora no está más que nada por no cambiarlo a ver posicionamiento claro cuál es mejor de manera objetiva aureal a ver yo tengo que decir que este juego nunca me ha vuelto loco pero ninguno de los dos no me yo jugaba al de mega drive pero cuando lo compare con los años y eso por una cuestión de gustos no voy a entrar aquí es que tiene un cuadrito más de animación a mí me parecía más vistoso el de mega drive y tenía le veía yo personalmente unas animaciones más fluidas nos ha spread un poquito más grandes me gustaba más me parece bien si es que es así vinagre a mí la verdad es que también me gustaba más el de mega drive pero reconozco que no se parecía visualmente era muy parecido a la película pero la el hecho de que llevara espada y todo eso era un poco absurdo luego por otro lado es cierto que en esta la gracia que tienen las consolas estas y que ya se ha perdido si es lo que hemos dicho sea la versión tenía su gracia de serán cosas completamente distintas ya no es decir que una es mejor que la otra sino que había cosas diferentes y yo creo que era un juego tiene gran juego en este caso en el que había más de juegos un juego diferente de hecho a ver es que el grupo de programación era distinto uno le hizo brillo y otro hizo capcom y luego es que el de mega drive salió un año antes una cosa así si no recuerdo mal sale súper salió claramente más tarde y le jugué más tarde en super nintendo el que me agrae a mí ya te digo en el que más me impresiona técnicamente es el de mega drive pero quizás el que más fiel es a la película y puede que incluso más divertido es el de super nintendo la zarín a mí me o sea yo sólo me jugué el de super nintendo entero y es que el de mega drive tenía el control ese y el scroll ese tan raro que la cámara hacía esos sí hay en esa earthworm gym que nunca lo he soportado y me saca un poco de quicio evidentemente con el tiempo pues sí técnicamente ya no sólo porque se moviera mejor y tal es que encima en una consola que a nivel de color y tal pues generalmente inferior está bastante mejor hecho eso es verdad pero pero a mí como juego sí que me gustó el de super nintendo porque era un poco bueno una capcomada como el de la forma de la usita de un plataforma bastante sencillito era muy fácil que es verdad que es muy fácil lo que va a ser una sentada en una hora y pico otra vez terminado sí sí pero pero bueno también es verdad que el otro de más difícil si menos efectivamente menos el de bruno que el nivel ese que apareció en las plataformas que o sea no lo recuerdo en absoluto yo tampoco es que estoy de acuerdo contigo este es que me acuerdo perfectamente que era la gran pega que tenía en su día que era muy fácil te la acababas en una sentada que me la cabe en una sentada eso sí le disfruté le disfruté mucho también digo sí es que es eso se naran es que no era no era mal juego era diferente pero no sé a mí me gustó pero vamos que el de mega drive no tuve la suerte de jugarlo en su momento y creo que tampoco lo jugaría pues mira yo ahora ahora hilando un poco con eso yo creo que a ver aquí shimmy kami lo reconoció que era claramente mejor el de mega drive de hecho de manera adjetiva yo creo que no hay comparación estando muy bien los dos quizá a mí me gusta más la banda sonora de super nintendo pero por porque me gustan más los temas no por ni tan siquiera por calidad y nada pero eso es justo personal lo que pasa es que es cierto que a mí me parece que es claramente mejor el de el otro en todo en animaciones en gráficos en posibilidades por el otro el tirar manzanas solo me parece un poco así la fase de aladín de la tela como se llama de la esta voladora de la alfombra voladora era acojonante era mil veces mejor que la de super nintendo y tal pero ahora mismo me gusta más el de super nintendo sal de mega drive me parece un poco coñazo se aporte ponerse a jugar ahora el de mega drive me parece un poco coñacil pero en su día estábamos estaba para mí claramente claramente por encima pero bueno en fin el siguiente ojo cuidado que hay que aquí hay más debate mortal combat jajaja el primero el primero si primero yo puedo discutir cosas no hay nada no hay nada que discutir gráficamente el de super nintendo es más que la máquina yo creo no bueno a ver pero el problema del programa con el de super nintendo es que lo hizo gente lo hizo gente que no tenía ni puta idea de cómo funcionar la máquina o sea lo que hicieron fue la máquina espera la recreativa sí 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 eso es creativa con con el mortal kombat pues este es el mortal kombat 2 este es el 1 el problema con mortal kombat es que trasladaron los sprites al un poco como decirlo al a las dimensiones a la resolución de super nintendo y se les quedó el escenario como muy pequeño o sea damos un salto y te pasaba si pasas por encima del personaje casi que era una cosa o sea el escenario se acortó se estrechó y se vamos es que no sea gráficamente se parecía mucho pero es que luego como juego era bastante mierda en un poco lo que pasó con el que no fight es 95 la conversión aquella de playstation 1 que se parecía visualmente pero esto es otro es otro juego es que no tiene nada que ver nada que ver el comportamiento de los enemigos de los personajes de como como saltaban caían las inercias las velocidades y ahí es donde me dará y vamos lo come con patatas yo con la salud ystem era bastante mejor que el de super nintendo no no la noción de la realidad se te ha pirado ya te digo el de master system no tenía mérito teniendo en cuenta que nada más tenía mucho mérito mucho mérito y pero no va yo creo que se jugaba mejor y otros y tal nadie dice eso tío o sea lo único en lo único lo que se centra es en lo evidente el tema fatalities el tema sangre que por cierto el tema sangre la gente se ha olvidado el super nintendo bueno evidentemente censura total ni sangre ni nada y fatalities tal cual pero el de megadrive tenías que activarlo mediante código ojo cuidado pero pero el código lo liberaron los propios desarrolladores de hombre claro nos ha fastidiado vamos por eso triplicó y quintuplicó las ventas respecto al de eso es pero vamos yo incluso con eso que yo iba al tema de la violencia cuando lo pillé en la era megadrive que guay esto sí que está bien incluso yo que miraba el tema gráfico y mentada por los ojos y el de el de super nintendo y no había color ya las animaciones y el tamaño de los personajes es que era una era una jodienda tenías que elegir entre un juego que tenía la visión al final de la piel es igual que yo laureal increíbles y una versión que era técnicamente superior es que la fluidez que tenía el de super nintendo y todo esto que no no es una puta mierda sale super nintendo es un es un desastre si lo que pasa en cómo decir y no sólo eso sea de hecho el de la versión de super nintendo si tú una forma muy fácil de cargarte a los enemigos en los niveles más chungos era acorralarles en un lado pegarles puñetazos porque no tenían la animación de irse hacia atrás le daba le daba hasta que se cae hasta que se caía pero pero las animaciones estaban recortadísimas en megadrive pero cuando en la pantalla de selección de personajes decía pero tío que ha pasado yo recuerdo sí sí incluso los fatalities por el tema de la verdad que no es muy bien porque pero la versión de megadrive en lugar de volverse como oscuro hacia un degradado rarísimo pero rarísimo y en lugar de lucir porque claro la gracia era se oscurece para que veas a los personajes ahí arrancar en la cabeza lo que sea no se veía bien del todo porque no se terminaba de oscurecer cosa que me reventaba y dejo de con ello quiero jugar la versión buena en donde sea y la versión de megadrive estaba mejor en muchas cosas pero técnicamente era un poco es que es una mierda porque estaba en las dos al 50 por ciento pero mal las cosas buenas que tenía una no las tenía la otra ya haberlo juntado ahí y se corrigieron cosas joder se corrigieron cosas a través de las de las mejores conversiones que se han hecho jamás pero ojo al fin y a cabo eran eran los mismos en la conversación que fijaros fijaros el suelo donde está en la versión de super nintendo este era casi en la mitad de la pantalla o sea es que saltas y te sales por arriba te sales por los lados es un puto desastre esto es indefendible es que es indefendible es que es indefendible el super nintendo que sí pero no puede haber nadie que lo defienda defiendo la técnica y si yo lo defiendo el técnico pues tenemos que técnicamente era su que técnicamente era muy superior no superior pero es que no pero técnicamente sirve de nada es que no te sirve de nada claro que es una puta mierda no hay quien juegue es que si es un juego de lucha pues le tienes que defender por los colores que tiene tío pues esto no vale para esto no es un desastre que siguiente mortal kombat 2 aquí que para y me quedo con super nintendo que hizo lo hicieron lo hicieron los mismos es capture software por fin por fin se pusieron de acuerdo lo hicieron los mismos de todas maneras el de megadrive no es malo tampoco no 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 es muy bueno muy buenos ahora se va un real y ahora se me ha tirado el programa de a mí también yo no he tocado nada sí sí me ha puesto lo de reconectar pero bueno que a ver que dice algo de error que el de megadrive jugablemente es más fiel a la recreativa el 1 miras el 2 en el 2 no hay mucha diferencia en los dos eran para mí eran muy parecidos la verdad eran detalles para miran detalles muy 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 finos por así decirlo lo que pasa es que el de super nintendo aquí pues los escenarios tenía un poquito más de detalle algunos elementos que habían desaparecido y es que lo sigue haciendo pro ahí lo mantuvo yo creo que eso ahí lo hizo bien a clay dijo vamos a mantener el mismo estudio para uno y el mismo estudio para el otro y yo creo que yo creo que fue un acierto que yo creo que el escarmiento del primer mortal kombat a nintendo le vino yo creo que de las mejores cosas que les han pasado en la vida sinceramente es decir quieres pasar a meter ahora censura pues no te compra mortal kombat ni dios que hizo normal con mortal kombat 2 a saco se lo pasó por él se lo pasó por él por también claro que habla muy bien del juego como tal que ahora un montón de gente que se lo compraba por lo que se lo compraba y no porque fuera un juego de lucha que es bueno esto a nintendo le vino dios saber porque esto fue después de toda la movida con la violencia y cuando sacaron el nuevo sistema de calificación y eso les vino al pelo diciendo ahora ya le ponemos aquí el srb no sé qué y ya está claro y ahí ya venga que fue el sistema que eligió nintendo también que quería sega pero a mí me parece yo estoy con lazaro de las mejores conversiones que se han hecho nunca para una consola en general teniendo en cuenta las características de una y otra porque hablamos de una recreativa una recreativa no para mí era acojonante en su día no es que fuera una buena conversión una gran conversión de recreativa que era una gran conversión de recreativa que era en su día era tremenda menos para mí era una cosa de la de la de el de miguel drive la versión de miguel drive no recuerdo prácticamente tío estoy viendo la hora de este como hostias está bien hecho estaba un poquito mejor ya lo que podía pero ya la habían cogido el punto y las animaciones con respecto al 1 estaban bastante mejor y si no tenía nada de ver claro correcto sí pero pero recortaron bien no como en otros cartuchos que hicieron las barbaridades esto 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 aquí esto es un empate esto es un empate total esto no hombre aquí para mí joder no mira en este escenario fíjate en el agua por ejemplo fíjate en los sí pero claro y ya era pues detallito hasta donde no hasta donde podía llegar la máquina entonces a nivel de color y tal pues lo gigante super nintendo podía con más ahora esto para mí aunque bueno desde el punto de vista técnico el salto que dio la versión de mega drive con respecto al 1 fue muchísimo más acusado que el del 1 al 2 en super nintendo desde el punto de vista técnico lanzarín claramente además bueno técnicos que me ganarás tío va a dejar de los cuadros es que el original tío le faltaban por todas partes aquí estaba en el original se pasaron con la tijera no le habían cogido el punto todavía el procesador y bueno correcto en fin a ver siguiente vamos a cambiar un poquito vamos con un juego muy diferente como era jurassic park adiós ojo cuidado que aquí aquí tiene su tiene su miga por una sencilla razón como siempre para mirar la grandeza que tenía esta cosa y eso era un poco la gracia en su día que para que no lo sepa el juego de super nintendo era más tipo aventurilla más variada que incluso tenía misiones en primera persona mientras que él y el de mega drive será más pues el típico plataformas con toques de con toques de acción vinagre cual te gustaba más aquí tengo que coger el de super nintendo porque es el que tuve en su día y eso sí me jode muchísimo que tenía un bug al final de las fases estas en 3d que no podía continuar y me quedé con las ganas no al menos la versión que tuve yo y en las circunstancias en las que jugué yo no era interminable este es el segundo y que está la hora vamos a estar saliendo ahí otro juego es un poco mezcla y todo y el de mega drive estaba bien pero a mí la verdad es que el de super nintendo me gustaba más por rey perdiendo lo que pasa que era es que era muy puto no puedes grabar la partida será ese era el problema para mí era mejor el de super nintendo pero ahora es que no podía mirar ni checkpoints ni claro donde ni guardado ni para un juego que molaba o sea molaba el desarrollo y como tenías que ir completando los un poco los niveles no niveles pero bueno como las fases que tenía el juego pero es que era tan puto era tanto la música del parque jurásico de super nintendo es de las mejores que se ha hecho en un videojuego de 16 bits en toda la historia bueno esa frase se puede decir a muchos no es que la banda sonora de este juego es que es increíble correcto pero en la mega esfera fíjate fíjate lo que voy a decir yo me quedaría ahora mismo con el de megadrive porque el de super nintendo no le jugaría nunca porque es que no me voy a acabar me da pereza mientras que le madra esfera más estándar por así decirlo pero no estaba mal y jolín por lo menos era pues eso más más humano y además no estaba mal o sea las emociones y tal las inercias esas del movimiento pero un poco no era un poco el como el alien 3 no aquel es justo el ejemplo que iba a poner uno era como el alien 3 y el otro era a veces es verdad que no disimula mucho claro es que yo creo que en este caso decían a ver tenemos la licencia de esto tenemos que sacarlo ya pues venga pilla el motor del alien el guión lo que quiera saca dinosaurios y mata venga a tomar pero en cual era igual me estoy confundiendo con el 2 que tenía una fase que a mí me era engaño total de meterse de por los ojos que era que te perseguía el t-rex en el de megadrive no sé aquí es que el claro el de megadrive podía ser el raptor no directamente si es que tenía dos campañas efectivamente era una de las gracias del juego corre corre como como el de godhand subiendo escaleras tío joder en fin que bajo el siguiente pegamos con un juego que ya lo hemos dicho alguna vez sobre valoré pero hay que meterle como era edward jim vamos ahí entrega que por cierto claramente la versión de megadrive era mejor porque era el original y estaba completo el de super nintendo está acapao bueno acapao explica lo mejor un nivel le faltan niveles y faltan 1 cosa se le ven los colores no 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 aquí claramente la mejor la mejor versión la de megadrive claramente pero le faltaba solo un nivel no niveles de transformación de la manera es que el agua ha sobrevalorado es una puta mierda tío cuando salió esto no me gustó nunca tío esa es otra esa es otra guerra a mí claro lo he hecho una vez me parecía que era muy bueno sobre todo técnicamente era acojonante pero era un poco es que no conozco a nadie que se lo haya acabado a nadie si os fijáis en la pantalla en las pantallas que está mostrando ahora le pasa a como muchas conversiones que estaban multiplataforma que como super nintendo tenía la resolución de la nes y los gráficos estaban estirados horizontalmente la megadrive si tenía una resolución que pone o geo más cuatro tercios en super nintendo muchos juegos están aplastados o muy estirados no mira el marcador mira la cabeza de exactamente los mismos sprays la misma sartén estirado claro y en super nintendo se ve peor en el sentido de que se ve menos en la pantalla que siempre se le pasaba le pasa bastante sobre todo algunos y lo pasa que aquí no le pasaba tanta factura como a juegos como cool spot que no le voy a meter porque es un poco mierda sinceramente no no tal pero le pasaba a varios juegos lo que pasa es que en este caso no era lo peor sin embargo decir que para mí él como salió más tarde la versión de super nintendo los estés el fondo de los escenarios la iluminación estaba mejor hecha una pasada la que te cagas pero le faltaban cosas que me dejó día efectos de sonido a patadas en super nintendo pero a patadas me dieron un tijeretazo ahí escandaloso es que estoy viendo en el chat raca un tío juego con exceso de animaciones que afectaban negativamente la jugabilidad era demasiado bonito estaba demasiado bien animado madre mía lo que hay te has pasado demasiado bien lo que sí que es cierto y a lo mejor es lo que quiere decir dracan que están se prima más los gráficos y el apartado chico de la jugabilidad claro claro que no correcto a ver siguiente vamos a meternos ya en cosas en comparaciones en comparaciones injustas como por ejemplo contra o probotector superprotector por un lado o contra tres y por otro la versión aunque cualquier era la hostia como se llamó aquí en la versión de la de la de la de la de las secas era el contra hard corps no dejarnos y eso de japón en el ntsc y luego aquí superprotector super nintendo en fin así de primeras con le gusta más por ejemplo fina vinagre sí cual es donde gusta más distintos pero ahí hay que mojarse el más a mí me gusta más el de megadrive porque me ha variado y es tiene varios finales y tiene más historias el de super nintendo quizás técnicamente es más bonito la música el sonido los gráficos los efectos y todo eso es más impresionante pero el de mega drive es más jugable y más divertido en mi opinión bueno no estoy de en nada de acuerdo me parece que tampoco gráficamente gráficamente es mejor para mí es mejor el de mega drive en esta cosa porque salió mucho más tarde el tema es que salió mucho más tarde y técnicamente hacía cosas con mega drive que nadie hacía algunas fases no es más bonito que el de super nintendo pero si tenía cosas que nadie podía hacer con mega drive y que conami hizo o sea que realmente a nivel del tamaño de los sprites más grande en super nintendo es como más colorista efectos visuales en el mega drive que nadie había hecho pero los jefes los jefes de la versión de mega drive pojo cuidado a ver habéis dicho que el control y la jugabilidad que era mejor o bueno ha dicho vinagre para mí no era un infierno jugar a esto será un morir todo el rato el de mega de espera era mucho maravilla mucho más chulo que el de super nintendo era chupísimo señor de super nintendo me acuerdo acabármelo más o menos cómodamente a dobles era o solo incluso te aprendías los niveles y te lo podías acabar pero el de mega drive era muy activo divino pero tienes que dejarte los huevos no sé aquí pero cuánto qué diferencia había de que había tres años en tres años una cosa así por eso a mí esa comparación siempre me ha parecido injusta porque muchas veces sale la gente piensa que es mejor el de mega drive que puede ser y la sensación que tengo es como que está todo aceleradísimo pero el vídeo que estamos haciendo está trucado el de mega drive o sea no se movía así yo tengo la sensación de que el de super nintendo tampoco se movía así de rápido que yo recuerde que va claro que sí tan 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 rápido y yo creo que no estás acostumbrado a jugar la versión pal pero yo siempre jugaba la versión al contrario yo nunca jugaba a ver si un pal tú con el hombre pero para jugar en una consola a 50 hercios pero sí pero podrías hacer tus cosas para jugarlo bien claro que lo hacía yo por eso acuérdate cuando salían aquí si no se podía jugar cuando te acostumbraba con los bordes acuérdate los bordes negros horrible que sí les metía yo la super nintendo le metía mano y le quitaba eso te digo yo que no te digo yo que es que es bueno ahora sí que te parece uno y otro a ver yo es que el super nintendo siempre lo vi un poquito en plan chulería visual es decir vamos a meter este efectito esta transparencia esto de cuando usan la bomba que queda así bonito y es verdad que a mí me entraba más el de el mega drive de super ya te digo que era un poquito despliegue visual y me quedo con el de genesis está claro mira para que veáis que que efectivamente es la velocidad que tiene a ver este es el juego si quiere responder mi rato muerto hay que se mueve exactamente igual que lo que un poco un poco acelerado que no iba tan rápido tío no se podría jugar así pero en serio pero igual que no igual que no igual que no igual que no igual siguiente controvertido aquí quiero quiero oír castlevania los lines o the new full digo de generation perdón hay que gracias a que es una corta aquí el humor qué bien qué divertido a ver sorprendernos con tu opinión aureal a ver defienden más te lo cambio defiéndeme porque es mejor la versión de mega drive que la de super nintendo a ver es que salió mucho por cierto bastante más tarde también que la de super la razones objetivas son las subjetivas las dos pero pero me interesan más las tuyas a ver pues objetivas porque tienes dos protagonistas eres uno un personaje con habilidades distintas que exploran los niveles de una manera diferente el meterlo en los que conseguir esto en mega drive los jefes estos que estaban hechos a partir de spray pre renderizados todo las subjetivas que sólo por el coñazo que das con el 4 siempre va a ser netamente superior el de mega drive y estoy hasta los huevos de 4 si todavía me dijeras el vampire keys que está recortado era subir el listón técnico y visual y eso no lo también pues vale te puedo admitir la discusión pero estoy hasta las pelotas del 4 es que el vampire keys perdona pero un poco mierda también te lo digo o sea molaba el riff de guitarra del principio tal y el jugador a mil veces peor que el super castellano 4 pero pero mil veces peor en mi opinión vinagre a ver el castellano bueno es el rondo no se va a pesar y un poco el 4 de 4 y después de estos dos joder es que el super castellano 4 fue prácticamente ahora al menos aquí título de lanzamiento tiene muchísimo mérito tiene una música de la hostia gráficamente es muy potente y eso no se le puede negar pero en desarrollo es básicamente el castellano 1 con mejores gráficos y con nuevas y con nuevas situaciones en modo y de saber el mega drive puede que sea más feo en las temas por ese eso te lo puede llegar a comprar pero por ese ese planteamiento la inmensa mayoría de los juegos son una mierda de la segunda parte incluyendo mario wall porque mario wall en una extensión entonces super mario bros pero pero el celda el aliento de paz y el que vamos a ver claro que íbamos el de mega drive creo que es y no un poquito más en la mecánica y como ha dicho aureal además tiene otro personaje que tiene otros controles un personaje muy correcto y otro personaje 8 y para lo que se veía en mega drive no está nada mal y además tiene algunos efectos bastante meritorios que quizás no está a la altura técnicamente del super castellano 4 puede ser un juego que salió muchísimo pero como juego yo creo que es más valiente más divertido de el mega drive en fin lazari qué te parece yo sólo jugué al de super nintendo no voy a decir que sacar esto en una consola de lanzamiento de la consola me refiero es una cosa totalmente loca loquísima de lo mejor que salió en la consola y de una banda sonora totalmente que tiene una banda sonora totalmente increíble es totalmente absurdo y es verdad que yo el de mega drive lo empecé a jugar hace relativamente poco dije bueno voy a probar a ver qué el qué pasa el qué pasa con esto y no sé tengo la sensación ahí un poco rara es como que no termina de ser un castlevania o sea evidentemente es un castlevania y tiene pero no sé los sprays hay tan pequeñitos nos recuerda un poco al de nes no sé es una especie de versión de nes vitamina si es que es eso pero no te acabas de meter vinagre con el de super nintendo y ha dicho el desarrollo en desarrollo joder colega en fin el de mega drive es uno de esos que me que me molaría de hecho con la retron que la tengo aquí al lado lo empecé a jugar lo empecé a jugar lo tengo ahí a medio a medio jugar evidentemente creo que que no se puede o sea no se pueden comparar sale el de super nintendo cuando salió como salió la banda sonora a nivel visual pues evidentemente es es imposible en igualarlo pero coño lo de lo de mega drive no está mal pero bueno me quedo con el de super nintendo evidentemente ahora te doy la razón dame el cartucho de mega drive que mejor el super nintendo yo te lo cuido yo no no si lo estaba jugando en la red trompilata no te creas tú que no era en cartucho sergio sergio deshazte de él que es una mierda de mega drive de hecho me parece un juego bastante para mí hay una diferencia clara a favor del de super nintendo pero clara sabes para mí es superior prácticamente yo tenía la sensación aparte del personaje que fuera más pequeño como que que costaba mucho atacar a los enemigos tienes que estar como muy cerca es la cosa ahora viendo lo que es un poco colega es un colega aparece un americano ahí con gorra parece terrible vamos a matar ahí no tiene nada que ver con el de super nintendo el marrón viva el marrón marrón terrazo marrón tierra todo marrón si me gusta más el morado el morado o el azul ese azabache que está criticando la paleta de colores de super nintendo no estoy criticando la paleta de colores del cacotas 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 de racota que destruye el tío en fin siguiente este sí que es raro porque no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro que era el tazmania adiós para quien no lo sepa versión de super nintendo en un juego de juego de velocidad con una cosa rarísima que prácticamente no te podían matar es inmortal y el de mega drive pero en plataformas pues más o menos al uso que por cierto uno gráfico bastante bastante buenos aquí mola porque no tiene nada que ver en vinagre cuál te mola más no sé no son comparables si aquí se compara todo da igual para todo porque le salen los cojones a sergio y punto sinceramente sinceramente no juega ninguno de los dos los he visto en revistas y en su época y tal pero no jugó a ninguno de los dos y por lo que estoy viendo aquí me gusta más el de mega drive porque es más juego de plataformas clásico y lo otro es muy raro y a la misma puta inercia del 80% de las plataformas de mega drive y el movimiento ese de cámara y la inercia del personaje que da es que me da un puto asco que no puedo pero pero evidentemente mucho mejor que la puta mierda que tenemos a la derecha de hecho yo creo que eso lo que dicen por aquí es que ninguno bueno los dos son bastante malos pero es verdad es que la de super nintendo es acojonante es lo único que le reconozco decir joder vamos a vamos a sacar un plata no 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 vamos a hacer un arcade de velocidad con tal y dice pero algo como un outrun pero acuérdico porque no sale nada como en la serie pero joder como corre de gomito normales subnortad esto que de la época en que megadrive estaba vendiendo más y nintendo dijo a los estudios tenéis que sacar los puntos fuertes de el modo 7 hay que meter en el escenario no nos exige no es es un juego normal el modo se puede no se nota o de carrera de toda la vida si lo comparas con el mario kart por ejemplo con el street placer y tal o el f 0 es que no tiene el efecto es una es una basura y yo no sé cómo en qué estaba pensando con esta mierda ojo este es jodido el gozangos y el super gozangos este es muy jodido al menos para mí es el que tengo que pensarlo de hecho cual me gusta complicado complicado porque no tiene no tiene que ver aureal cual te mola más pues el de megadrive pero porque es el único que conocí no por otra cosa y por qué y tampoco me volvía loco porque era putísimo muy muy jodido vinagre a ver el de megadrive tiene una cosa que es que tiene mucho mérito y es que básicamente lo hizo yu hinaka el solito pero era muy fiel al arcade y era muy fiel entre comillas porque bueno comparado con el comparado con el de super nintendo las colisiones están muy mal hechas de hecho han salido parches para mejorarlo y tal porque el juego como tal flojea en eso y la parte es tirando a feo te en el sentido de que podían haber hecho mejores los escenarios y de hecho se está haciendo ahora se está sacando parches para hacerlo más fiel a la recreativa y el de super nintendo no tiene ningún sentido tío nunca he visto la gracia pero bueno a mí lo de hacerle de hacerte versiones o sea cuando vamos a mejorar un juego de hace 25 años porque porque ahora podemos porque no pero en serie vas a jugar ahora pero tienes un público y oye y demuestra un poco que las consolas de su día estaban desaprovechadas eso es verdad pero claro que nos ha fastidiado pero claro o sea de repente tienes en tu casa una estación de trabajo que es tu pc de mierda que le da mil vueltas a todo lo que tenía capcom en todo el edificio en el 89 y nuevas herramientas para trabajar de la misma rollo sabes como no no he mejorado iba a tres frames más rápido 25 años después porque claro he estado 25 años claro no te jode cuando tienes que sacar un juego en un año porque tiene que salir cuando tiene que salir pues evidentemente te dejas cosas y hacerlo ahora a tono pasado me parece una gilipollez o sea no una gilipollez pero pero que no pero que no me parece una cosa como para sacar pecho como es como no tienen mucho mérito tampoco bueno tiene hay parches y parches es decir hay gente que sólo es como si me dice un amigo parche de color y tal que hay gente que está haciendo juegos sí pero pero es que me da un poco igual es que a mí si no me lo hacen de forma oficial que un señor me diga pues es que claro en vez de un cartucho de 4 megas el final fight ahora le metido 16 y tiene los tres personajes y todas animaciones y dejo como claro ya que me hubiera gustado tenerlo hace 20 años cuando lo jugué en casa 25 30 pero ahora no claro pero no tiene mucho sentido pero yo que a ver yo tampoco ahora que lo pienso yo me quedo con el de super pero más que nada porque era diferente porque prácticamente era imposible el doble salto me flipaba no era más difícil original pero tenía una ralentización al que te cagabas en todo es un poco el pues super nintendo sello sello super nintendo de ralentizaciones pero ahí te lo discuto al principio te lo compro hasta que le pidieron el rollo por él pero pero de momento pero claro era la primera jornada luego ya luego ya ralentizaciones no ves una ralentización en super nintendo ni en los shooters esperamos te lo digo tal cual eso es una esa es mi opinión al principio sí de hecho no se podía jugar a shooters todo ralentizaba pero lamentable es pocha te quiere decir eran conversiones es más luego pondré un ejemplo de electronic arts que hacía pues lo que hacía lo que ha hecho toda su vida pim pam pim pam programa para la mega de esquemas como para el juego de deporte me mejor su procesador porque gestiona más rápido y luego hago el por de super nintendo tal cual me va y a tomar por culo pues vale pero pero bueno en fin pues eso tenía mucho mérito la versión de mega drive porque se parecía mucho a la recreativa pero me parece un juego más completo y más jugables de super y ya está muy bien siguiente mega turricán y super turricán juega rales de escándalo pero yo lo tengo claro me quedo con super turricán que le pasa es un personaje de la mandíbula la línea estética de esas cosas vamos a ir en la sari juego joder es que este juego siempre ha sido peculiar es que me gusta mucho el super turricán 2 pero claro es que aquí nos encontramos yo creo un poco el mismo problema del del achatamiento no está todo es el mortal kombat o sea te han hecho un zoom y no ves una puta mierda en la pantalla y está un poco ahí y en el scroll ese de perry pero estará 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 muy amiga pero a ver para mí el médico que es que este era en 4 megabits en 4 megabits era juego además era porque el factor 5 eran unos genios y a modo 7 jefes finales aquí no veías una ralentización lazaro fíjate en este juego ni una y era que había la de dios es cristo y una banda sonora que aquí para mí sí que lo que hizo chris halsberg que es una locura absoluta y sobre todo más meritorio todavía en megadrive que suena que no tengo que yo tengo que verlo yo no he jugado nunca en megabits no lo he probado nunca de la vez para ser me daré tal pero aún así te digo se había escuchado a las dos porque me gusta mucho la banda sonora y la de super nintendo suena increíblemente mejor todavía es una locura porque es una locura o sea porque el mega es una muy empleo de super nintendo es una yo no sé cómo lo hicieron esto todavía recuerdo yo mal o el de cada uno es una versión uno es el turricán 2 y otros el mega turricán es la versión 2 que además le metieron un gancho le metieron novedades era una cosa rara por así decirlo y el otro y éste era el super turricán que era también tenía cosas raras pero era más puro del 1 pero vamos a la paleta de colores era un juego muy de amiga sí cual muy estático todo que era lo que a mí más me cantaba era lo único que le podía echar ahí tapé joder teniendo en cuenta que era esto esto le jugué de primeras por así decirlo decía joder macho que esto para ser de primeras digo cuando cuando le metan manchichalas están diciendo eso que el que el mega turricán al 3 de amigos era el 3 de amigos no sé vamos a mí ya te digo me gustaban mucho los dos aquí es una saga que además por cierto estando en españa no tiene mucho no le importa no no es lo que iba a decir o sea están sacando colecciones de basuras absolutas y no te hacen una recopilación de estos sí 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 verdad correcto no sé vinagre cuál te gusta más es complicado de decir porque cada uno tiene sus méritos a mí yo creo me gusta más el de megadrive pero no sabría justificar por qué a mí esto me parece que hicieron esto de primeras de super nintendo me parece impresionante pasa que cara que tenía que hacer el truco de limpiar el escenario porque si no yo creo que no podía ni mover un día de tres básicamente pero pero bueno así ojo cuidado este te va a gustar por ejemplo en el jefe finales éramos 27 por eso del escenario estaba así sí sí por eso o sea tenemos que quitar porque si no no podían gestionar eso ni a la de tres a mí voy a meter un juego arral que había mucha diferencia a favor de megadrive como era robocop versus determinator que era un juego que no se acuerda ni dios porque aquello que es un poco raro tal igual pero a mí me parece que la versión de megadrive es de este juego es acojonante es buenísimo juego es brutal me siento buenísimo a menos en mi opinión un poco la versión de master system que también es muy buena para ser más que sí pero la negada es que el colorido me agradece el colorido que tenía super nintendo le venía muy bien porque era muy oscuro tenía un brillo muy bien hecho y tal y pero es que se mueve se movía la versión está de megadrive es que era una locura y detallitos como meter el reflejo del disparo cuando la armadura burra todo lo que tiene ante las campitas de paradas para quitar un poquito de carga gráfica de cuando te cargas a uno sale charquito de sangre y así ya quitan el sprite pero pero es una burrada sí pero mira lo comparado con el de súper hacer exactamente lo mismo pero ralentizando una explosión de mierda de mierda y con un personaje peor hecho al menos en mi opinión peor las que va mucho menos fiel al diseño de robocop yo creo que me había fijado tanto en la diferencia esa de las proporciones tío de los programadores que pasaban ahí el spray tal cual y la resolución hacia sus sus cositas es que era una cosa como nos quedan 256 por la resolución de la red igual acojonante eso tío correcto entonces claro muchas veces te quedabas con tal pero bueno en el es cierto que en la inmensa mayoría de los juegos tampoco tenía una incidencia muy grande es así dando tal si los hacían bien realmente pues no sé si si querían dotar a los personajes de unas proporciones normales pues los diseñaban de cero evidentemente es así sea por eso lo he dicho muchas veces a cuando eran con versiones puras ports puros muchas veces la mejor versión a la mega drive o sea la de super nintendo se la tenían que currar un poco porque era una consola más particular si la querían exprimir se hacía a cabo el motorola era una bestia a la hora de gestionar todo tipo de desplazos de información además era mucho más rápido la super nintendo era una consola que está concebida para ser más bonita de hecho no tenía nada que para ser más bonita que se escuchara mejor todo muy bonito pero si lo querías eso es la creencia primer tienes que programar en exclusiva para ella es así ni más ni menos de hecho muchas comparaciones directas entre una y otra mejor la de la versión de mega drive como por ejemplo otro juegazo que a mí nunca me terminó de convencer es decir pero objetivamente estaba muy bien muy bien que era el toy story que ahora los voy a poner que le pasaba otra vez lo mismo el tema de la resolución pero aquí era más cantoso todavía y en un juego que era muy bueno incluso la versión de súper intentando también era muy buena de hecho no sé este la habéis probado o sea tenéis en la cabeza más o menos uno y otro que os parece este era un poco ya de estaban estaban despidiéndose precisamente por eso les cogieron el punto y era muy loco por lo menos la versión de mega drive la que probé yo era metían unos spray estaba en referente y para si se veía que te cagabas muy chulo si además tenía nada vaya de estudio si a mí nunca me terminó de convencer sabe estaba un juego muy sencillo tengo una cosa muy simplona yo creo que era tarde y estaba ya acostumbrado a los en mi opinión en mi caso a los más pues eso a los juegos buenos de plataforma de nintendo toda la vida pues hombre claro estaba bien y decías pero sí pero no pero aún así joder técnicamente ahora era tremendo que por cierto aquí la el ves la el nivel ese del cochecito y tal en súper intentando tampoco estaba es que este súper intentando le metían mucha tijera y metían bastante tijera los con los cartuchos y los royalties que se va nintendo dijo que era ir de donde donde podían yo sí pero lo ocupaba lo mismo la versión de megadrive o sea había veces que no pero en cartuchos ocupaban lo mismo aún así le metían tijera en la versión de súper intento no se mueve yo creo que ocuparía más profundidad de color ahorita pierde mucha memoria claro sí pero luego hay juegos que no tampoco había tanta diferencia entre las maneras este este juego es casi más entre comillas una demo técnica de mira que no podemos hacer hacer una con la consola que un gran juego puede ser a la gente pero pero a la gente le mola bastante sinceramente a la gente a las críticas la crítica en general si tuve la nota que llevo el juego este cuidado a mí como juego me parece la nada a mí no parece malo pero me parece un poco insulso la nada es que no hay nada recuerda me recuerda un poco al clockwork night de saturn que es mucho más de sí pero hay gente que hay gente que te va a matar por decir lo que dices yo estoy un poco de acuerdo contigo pero porque a mí la estética no me gustó nunca pero ya sabes que eso es para los seguros son palabras mayores pero bueno en fin siguiente mega sweet super sweet juego que no se acuerda ni dios que a mí parece que es un juegazo dejándolo las dos versiones pero las dos que es un shooter muy atípico que él que tiene ojo de técnicamente la hostia van a sonar a la hostia los efectos están muy bien hechos no sé si le tenéis en mente porque como es un juego muy particular yo creo que esto no llegué ni a jugar tío en serio lo conozco pero yo creo en serio le probaste nada no no lo conocía este no pues es un juego arral de estos cuando salen los mejores shooters y tal jamás sale ni en mega drive de super nintendo ya me parece que es que son muy buenos los dos pero bueno si no tenéis mucha tal fin y para ir acabando voy a meter este lo hacía este de tecmo no es europeo así sí sí es un poco es un poco mierda no te dices tío o demás es la segunda o la tercera parte del chill warm claro por eso pero si cuando sí que era de team ninja no así que era de tecmo pero luego esta vez no pero estos los hicieron luego ya en europa con los derechos vale 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 o sea he reconocido la barrera esa roja y azul como hostia esto es chill warm claro pero supongo que será eso ese w silborn y lo que fuera en fin vamos acabando bajo mi querida electronic arts y vamos con otro juego para mí sobrevalorado pero hasta la pero vamos de manera escandalosa como era el fifa soccer a mí sinceramente no me gustó nunca es para mí mejor claramente como todo lo puede o casi todo puede electrónica esta versión de mega drive pero me parece un juego un poco sobre valorate lazarin rico salamar dio yo no tuve ocasión de jugar a la vez a la versión de mega drive entonces tampoco sea evidentemente por dimensiones y por proporciones pues le pasa lo mismo que a lo que hemos estado comentando parece bastante más jugable el de mega drive por la por el tamaño de los sprites y tampoco era mucho más jugable bueno pero debo decir que que al de super nintendo en aquel momento había alguna noche que nos juntamos en casa de alguien con un multitap y nos poníamos a jugar a esto que que tenía mucha gracia pero más allá de eso vaya estómago no había juego ni nada mejor es el hombre para jugar con un multitap en aquel momento tampoco había mucho más de cualquier cosa vinagre en general todos los juegos de deportes de electrónica de deportes y de otros géneros y además siempre se dijo que los vagos serán vagos de program para atrás y luego lo convertían tal cual nombre no no era tanto vacancia como el odio que le tenían a nintendo yo creo que era eso sí pero pero eso es absurdo sea por mucho odio que tengas a nintendo se pasa a vender más imbécil o sea no tiene ninguna no tiene ningún sentido pero tú no imaginas cómo era el tom kalinske ese era un tío que se guiaba le daba igual aunque fuese a perder dinero que tenía atravesadísimo joder tío no entiendo ese tipo de política no la sentimos pero bueno y a ver vamos a terminar penúltimo con super street fighter 2 un lazarín que te parece esto pues a ver yo solo jugué mucho al de super nintendo pero es verdad que el de mega drive tenía tenía muchísimo mérito la banda sonora evidentemente pues super nintendo siempre tengo que tengo que es uno de los que tengo que rescatar y ponerme a probar a ver qué tal se comportaba el de mega drive muy vamos lo que lo que hicieron con mega drive tenía muchísimo mérito lo único que te puedo cantar un poco más para mí en este juego es el sonido en comparación este en él es uno de los casos más claros de que la versión que han en parcheado demuestra que es que el driver que usaron en su día y que le hicieron mal pero no porque no pudiera la consola sino porque no se hizo bien el tema del sonido no claro bien pero dependían de presupuestos de tiempos de que evidentemente todo se podía hacer mejor pero ahí tienes los a todos los parches que salgan ahora tío con todos los juegos pues claro si les dieran tiempo y hubiera posibilidad de parchear todo se podría haber hecho mejor pero es lo que es lo que había creo que mucha gente decía que la el de mega de los de mega drive siempre son peores porque los sonidos los efectos de sonidos a una puta mierda son son a la lata la música es una mierda y era muchas veces tema más de desarrolladores que de potencia evidentemente se parecía mucho muchísimo tío si las animaciones fíjate las animaciones es igual y en color joder tenía muy en colores muy buen color el de mega drive si hombre ahí aún así cuando no pero si está muy bien si es que es así yo lo he dicho muchas veces no había tanta no había tanta diferencia entre una consola y otra en general me quedo con super nintendo pero porque los re que me pero un cabrón nos ha fastidado en general es otro ejemplo de pues eso me gustaba más casi siempre por un tema de color y por un tema de sonido porque porque para hacerlo bien en mega drive tenías que pues pero tenés que currar como yo esto considero como esta gente pero porque porque por de primeras pues pues no era tan así es como él la velocidad de procesado del chip de super si te lo tienes quieres hacerlo bien pues te lo curras y si no pues haces pues mierda ya está este de mega drive también salió con cartucho con más megas si sale con 40 y 40 40 y 40 32 32 en super 40 32 si lo que yo no sé cómo puede haber tanta diferencia en este caso la verdad porque al final están los mismos personajes mismo tal y se escuchaba mejor en no sé si no sé si necesitaba amortizar lo tanto que lo ponía incluso los para la consola para que era o sea era como vamos a perder dinero porque nos va a costar más hacer el cartucho y dijeron una polla vamos a sacarle crédito a esto poniéndolo en todos los lados que es como más grande que existe como para hacerlo trajera esto radios en su día lógicamente aunque yo de confesar que a mí la versión que más me gustó de street fighter siempre fue el turbo y luego la champion edition de mega drive en ese orden si a mí no los cuatro personajes nuevos me quitando camin tampoco me hicieron mucha gracia pero pero bueno si está recordando los body rock que la versión de super nintendo tenía unas unas barritas negras para ajustar un poquito la resolución correcto pero bueno vamos a terminar con nuestras queridas tortugas un 4 con la post haste es que la juego muy particular también uno y otro a ver aureal tortuguitas pues mira sin que sirva de precedente tiro a la versión de super nintendo pero porque fue la que no nos fue el pero la que más jugué en la época ya la de mega drive me llegó muy tarde y está la que va en casa de un amigo la de super además que lo tengo asociado a los primeros juegos de la consola por lo menos los primeros que yo disfruté y era una gozada de una maravilla de su tiempo este juego me encantaba que luego lo piensas y tampoco es que tuviera nada bueno era de los primeros es lo que he comentado yo antes era de los primeros juegos que tenías en tu casa que se jugaba como una recreativa que había conversiones y conversiones y esto desde el primer momento decía sus tías que se juega con una máquina sabes que estoy jugando una recreativa tío esa sensación y a mí me flipaba esto no nos a mí también a mí me gustó me gustó mucho pero luego saló lo pensado dijo es que era bueno tal y cual pero joder tampoco parecía que fuera tan la polla más allá o sea que si en lugar de estar protagonizado por las tortugas estuviera protagonizada por otros personajes más random que iría siendo tal pero no tendría tanto creo el reconocimiento a ver yo también ten en cuenta yo venía de la versión de recreativa que era una trampa constante y era un infierno que no había dios que jugara entonces el hecho de que el de que el el tartar sin time te dejara jugar de dejar a acabarte lo pues ya le daba bastantes puntos o sea la recreativa era injugable o sea es que era una puta trampa constante de conami era muy puta y el hecho de que pudieras disfrutar de una partida y pudieras hacer ah pues voy a hacer esto ahora salto aquí hago esto tal no sé qué esto ya le daba le daba puntos tío a muchos puntos yo me acuerdo del de super nintendo que mi colega me puteaba sabes las las cositas estas que había en el suelo que lo pisabas y era una trampilla y me decía cuando yo no conocía mucho coge eso yo creo que lo llegué a probar pero no he jugado no le dado caña pero para mí este era a éste estaba bien el de el sunset riders es otra vez bueno el bruno bruno defiende por el tema la censura de super nintendo dice que mejor el de megadrive como si defiendes el mortal kombat porque sale sangre y el otro no es cierto no le he puesto porque me parece no hay comparaciones a ser raider será para el de super nintendo era muy bueno era una auténtica basura ni más ni menos en super nintendo tío yo la recuerdo perfectamente de jugar sunset riders capitán comando había como una serie de juegos tío que nos ponía como en bucle aquí la sensación tío de jugar a recreativas tienes que era brutal brutal sí 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 hombre es que el joder en aquel entonces ven viniendo de lo que venías tú sobre todo claro bastante claro tío también te digo pero bueno que también te digo él iba a meter más juegos de conami pero he hecho a paso porque meterías todos como los hacía de su padre su madre pues casos como lo de sparse que es un jaleo es el que hicieron es un jaleo ni uno es igual es que es una cosa sí pero eso es un poco tema de licencias no hay de exclusivas y no era de equipos en ese caso era de equipos de una demostración en el rocket night de que en megadrive podían hacer cosas de puta madre bueno yo creo que no era eso como que tenías que tener talento básicamente si no tienes talento cuando lo tienes tío ya está ni más ni menos en megadrive es que salía como churros por los shooters en super nintendo si querías hacer shooters buenos te los tenías que currar de hecho la inmensa mayoría de los shooters buenos de super nintendo son exclusivos porque los que salían a la par como en thunder force 3 por ejemplo que se llamó el spirit en super nintendo es que había una diferencia había una diferencia bien mal básicamente entonces bueno cada consola tenía su historia pero bueno en fin que algún día haremos alguna cosa más rara entre megadrive y super nintendo porque tiene mucha chicha sobre todo con los exclusivos en plan batallas hay cuál te gusta más con mi zono final fight vaya vaya me da batalla de mierda dio a ver si hay dos y final fight y que es una batalla perdida hombre ahí es un poco injusto yo creo que gana final fight uno de super nintendo teniendo en cuenta tal y el street of race 2 sale perdiendo final fight otra cosa que usted guste más final fight es como si ahora lo compras final fight 3 con el street of race 2 evidentemente final fight 3 mola bastante más no jodas yo no estoy de acuerdo ahí me gusta técnicamente bueno es otra cosa pero me mola más no sé mira tenemos ahí para tenemos para otro día tenemos 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 para otro día además yo siempre digo la chicha está en los exclusivos donde está la madre del cordero siempre están los están los exclusivos pero bueno en fin que hasta el ojo que cuando había activos no como ahora bach yo también lo entiendo cada vez se gasta más pasta todas las máquinas son iguales todos los juegos son iguales tío con lo menos que están ahí haciendo no sé ni lo que están haciendo sé ni cómo sacan juegos ahí para para esa consola que hasta aquí y haddock en rojo hasta el game con que no sé cuándo cae que cae finales de finales de agosto una cosa así un poco de vacaciones no que las vacaciones bueno vacaciones para que las tengas mira yo el día 7 que acabo de ver por ahí a dracan día 7 iba a decir que voy a ver a dracan no va a venir él a verme a valencia que voy a tocar aquí y va a venir a verme así que no viene de nuevas ya ha venido a verme y ha sobrevivido y quiere volver o sea imagínate un callejón tirado como bison no me ha pasado no me ha pasado casi nunca qué maravilla echaros un street fighter conmigo tío por favor a lo que dice un amigo lo que dice un amigo que quiere jugar street fighter hoy habrá que aprovechar en algún algún parón de estos a ver yo en agosto no porque tengo todos los fines de semana tengo concierto o dos o tres incluso pero sí molaría hacer un gameplay de algo que siempre lo digo estamos y ya va por el por el capítulo 162 del podcast y llevo diciéndolo desde el principio pero yo creo que habrá que hacerlo es verdad sí pero bueno ahí tengo ya los ag tengo ideas ahí con la comunidad de jalock en que es lo suyo hacer eso es hacer ese tipo de cosas que es la que es lo suyo pero bueno que un placer don vinagre y gracias por por no destrozarnos el programa como el otro día aureal le habría gustado cuando le dices aureal lo hubiera disfrutado como un dije dije que el título más sobrevalorado de la historia es el ocarina of time y a sergio le dieron los siete males y que street fighter 6 está súper sobrevalorado sí pero no te ha dicho nada que el segundo de la final fantasy 7 eso es el ojo pero bueno hubo lindezas y si hubo auténticas lindezas propósitos totales que que lo dicho mil gracias y hasta finales de agosto chao nos vemos en un gameplay y y y y y y y Gracias por ver el video.